y te aprendiste hola qué tal a todo el mundo espera que hay que pensar que está teniendo un esfuerzo porque está manteniendo la misma postura durante todo el rato de café después de un rato empieza a joder como de guardianes de la galaxia el moverse tan y tan despacio que porque se vuelve invisible que pasa con el audio que pasa con el micro que está ocurriendo ya quién el audio pazos bájate el micro escucha a paz o mi audio que pasa pero no ya está hola qué tal porque después de estar tres días sentados de este club configurando justo antes de empezar ha dicho cámbiate el micro esto es maravilloso gente bienvenidos y bienvenidas a the game and word word en como era the game and word en 2022 es 22 o 22 en yo le digo hay dos escuelas hay dos escuelas me gusta la sonoridad de game and word en 2022 en me gusta cómo termina le da como un toque hay dos escuelas pero cuál es la buena a mí me gusta 20 y don't porque es como como más negativo incluso dilo 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 la tuya ragu dilo tu manera 22 porque si no digo 22 y viene t2 y es un lío bueno ese es el nivel ese es el nivel y acabamos de comenzar esta era la forma buena bueno que sepáis que tenemos 28 categorías totalmente yo creo que la palabra sería serias y muy pensadas tenemos invitados invitadas tenemos de todo tenemos hasta enok está en un está en un prica en el parking del prica fíjate lo jodió que iba de tiempo que nos está atendiendo desde el prica hablaban de los pollos del simago pero los del prica son peor en el carro además entonces estamos aquí para presentar esta tontería doc eric enok rangu y yo mismo es una cosa que se pensó de hacer el año pasado no había tiempo este año había menos tiempo así hemos dicho este es el me ha metido a mí que yo ni he visto una presentación de estas en toda mi correcto dijimos rangu te interesa no tengo ni puta idea pues para adentro hemos trabajado la friolera de tres días tres días cuatro no cuatro porque hay un día que yo lo ocurre pero se fue toda la basura claro pero yo el domingo no ocurre a mí ese no me cuenta a mí sí cuatro cuatro carlos pues preparados para la calidad que tres cuatro días de dos de los participantes es más preparación que la que hace yo a mí me han explicado lo que tengo que hacer hace veinte minutos y todavía no lo has entendido entonces es verdad es verdad tú hasta ayer antes de ayer rangu no sabías quién es la persona que está aquí en la estatua ni la persona que está tapando a la persona de la estatua correcto yo pregunté pregunté que era eso que no entendía y cuando me dijo galgado dije ah sí cuando me gustó es que me dijo quién es el señor de atrás a lo que a lo que acto seguido dijimos contratado es el que necesitamos entonces cómo va a funcionar esto vale tenemos veintiocho categorías cada categoría se presentará la presentará uno de nosotros y luego vendrá el sistema de votaciones el sistema de votaciones y ahora desde el chat tendrías que votar de uno a cinco de uno a tres de uno a los números que haya vale de izquierda a derecha y vosotros seleccionaréis quién ha ganado este año el award end 2022 espero ganar yo tío estaría muy guay es bastante probable que en algún momento el traje de rango no es que rango o sea el rango ha sido el pipa ese que nos ha traído los altavoces las cámaras lleva lleva corbata minimalista vale eso que veis ahí colgando es una corbata minimalista tiene las mangas un poco rotas y llenas de volumen pero muy bien pero si haces así no lo que no veis gente es que calmado que en realidad lleva dos trajes el suyo y el de rango exacto efectivamente para compensar total que vais a decidir vosotros desde el chat gracias rebeca por ese pedazo de raid quién se va a llevar los premios tan tan esperados esperados desde ayer o sea está la peña nerviosísima así que sin más dilación yo creo que podríamos tirar a la primera categoría no desde el premio porque tenemos una duda yo diría que rango rango es el harrison ford de star war no o sea el el pipa el que está con 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 la luz no eso no era el electricista en star war y dijeron a ver que nos falta un protagonista y lo cogieron a él esa historia real no lo sí 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 no no era el electricista de star wars y lo cogieron por no era el electricista de star wars y lo harrison ford no estaba haciendo una estantería le dijeron quieres interpretar no harrison ford estaba en ikea haciéndoles trojo que te parecería dejar de trabajar en la llave allen y se puso delante de la cámara a buscar la llave allen que presencia que presencia que tiene este hombre además como monta las estanterías de ikea da gusto verlo si hace falta un momento mucho y le quedaba un momento un momento que esto es un programa de premios gente una cosa para decir no os preocupéis porque si no molesta demasiado lo puedo quitar que tengo una foto suya detrás para que no asesinar como si estuviese fallecido blanco y negro que maravilla las voces que pasa que hay un problema con los audios gente porque vamos a empezar ya y cuando empecemos esto ya no hay quien lo pare entonces comentadlo ahora yo me sube la voz me la suba me ha gustado mucho en ok vale está bien muy bien si está bien tiramos para adelante pues en ok si quieres presentar la primera categoría señoras y señores señoras y señores señoras y señores vamos a empezar con la categoría al premio a la mejor carretada de books para adelante entro vídeo puedes leer los títulos si quieres no es una vez 77 y con los parches y todo así se mueve te estoy compartiendo por dijo para que vayas alguien colonial marines que sorprendió a steven spire b antes de contratar a harry soft el juego gratuito de pez que hizo el sobrino del que creó el pro evolution soccer y de últimas tenemos a pokemon escarlata púrpura que es un juego creado no es normal estar fiel penúltimo antes de después el juego que todavía no llegó y estoy saturado de tanto que es lo que es para mí la preparación que le he puesto a esto que vengas que vengas borracho lo mejor es que ha llegado diciendo soy el único que se lo ha preparado pero está pasando en disco estoy compartiendo para que no vayas con el delay del directo y puedas leer los títulos a la vez que no me salen no tiene que presentar no llamas hasta dentro de un rato que no preocuparse pero un momento un momento que no me está saliendo lo que estáis no te agobies búscalo tú en silencio en la conversación te tiene que poner arriba lo de transmisión en directo o algo así no me acuerdo la transmisión en directo que yo le haya explicado a alguien algo de discord eso es histórico vamos a ver el sistema de votaciones a ver si funciona en principio debería de funcionar las culpas a mí tienes razón lo he hecho como un bug cuando salga el aviso de votación tenéis que votar con 1, 2, 3, 4, 5 de izquierda a derecha si queréis que gane Pokémon 1 si queréis que gane Starfield 2 etc claro si alguien no lo ha entendido alguien no lo ha entendido era el penúltimo ¿no? no me vengas con el orden de los vídeos que me caliento el orden de los que están aquí Rango no me vengas no, no ha empezado la votación no, pues se va a hacer lo que te va a hacer gente, gente, frenad frenad no ha empezado también hay que decir también hay que decir Eric que esto lo hemos preparado ahora con la coña muy en serio y muy a saco y muy a saco pero tú y yo somos gilipollas tendríamos que haberlo hecho en grupo es culpa nuestra eso es cierto es culpa nuestra eso es cierto a ver, es que a Madreo Rango y yo somos yo creo que en el momento que metíamos a Rango y Enoch ya sabíamos un poco por dónde iría esto por supuesto a ver, vamos a un minuto de silencio que vamos a probar el poll ¿vale? Doca aquí se ha salvado Start poll ya le he dado por la cara le he dado a Start poll si me pones el chat en modo emoticones estoy jodido vale, quitado ¿ya puede votar la gente? sí, están votando están votando están votando vale perfecto ¡Democracia! están votando bien, bien, bien y está de momento hay un claro ganador de momento hay un claro ganador veremos lo que no hemos lo que no hemos hablado funciona ahora veremos cómo sale en pantalla en el siguiente también cabe la posibilidad y esto no lo hemos discutido antes que no nos parezca bien el resultado de la votación ah sí, por supuesto entonces lo podemos cambiar entonces dictadura a ver tal y como ha empezado esto llevamos 15 minutos solo hemos hecho una con todo lo que ocurrió haced lo que os salga de los huevos ¿sabes? en el propio vídeo no se está viendo la votación o sea que en el resumido nadie va a saber ahora se verá ahora se verá está todo pensado oye y una cosa cuando ya vayamos a cerrar la votación decimos nuestro ganador o en cada caso me lo vas a escribir Pazos y lo digo yo que soy el que he presentado ¿qué? bueno que lo diga no sé por qué pero cuando Doc estaba hablando pensé que iba a decir decimos nuestros nombres y en plan a ver ¿por qué vamos a decir nuestros nombres? ¡Erik! ¿lo presentamos ya o no? a ver el que presenta el que presenta el premio es el que dice el ganador es el que abre el sobre ¿no? no pero nuestros ganadores no decimos que preferiríamos pero es que tú no estás viendo lo que estoy viendo yo ni lo vas a ver entonces hasta que no salga en pantalla no vais a saber cuál es pero puedes escribirlo antes gilipolli si quieres que haga algo más te entiendes claro te preparo la cena pues mira un cafecito no estás dando suficiente oye que ya tenemos ganador que se acaba la votación vale entonces hay que ver Pazos trabajas demasiado poco Doc yo le doy a finish Paul y luego puedo que se verá en pantalla ¿no? efectivamente vale finish Paul y el ganador ganadora del premio a mejor carreteada ¿en qué de bugs? es para te saldrá en discord ¿no? que lo vas a ver si lo estoy viendo en discord es para no lo sé porque no se está viendo la o hay en que hay no se está concurso desierto nadie ha ganado porque no se está viendo Doc no lo sé la fuente la tiene es el url y todo eso no es lo mismo que te pasó la otra vez que ayer lo probamos y funcionaba vamos a volver a cargarlo pero el examen es hoy vamos a volver a cargarlo y ya está y el ganador fijaos si tenían bugs los juegos que han jodido hasta esto igual y no es que no sale no sale siempre de la votación o sea yo la tengo aquí pero no está saliendo en la pantalla Skyrim es para el juego con más bugs estamos en estamos en si no ahora lo digo yo si no voy diciendo yo los ganadores ya está no os preocupéis España contra Marruecos no solo me da la opción de hide poll for over lay y ya está pero eso parece que es algo del OBS claro es más de que no lo está capturando bien la fuente del OBS o algo habrá bugueado enlace cierrala vuelve a abrir mierdas así eso suele funcionar esto es meta en realidad lo que no sabéis es que estamos manipulando la encuesta inténtalo de nuevo más tarde esa suele funcionar bien me apetece a mí manipularna estoy mirando la poll hostia pues funcionaba tío pero ahora mismo se te habrá puesto detrás a lo mejor del fondo no 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 que va apagar fuente cuando no sea visible no y claro nosotros igual es eso no si pazos lleva pajarita no lleva pajarita pero bueno bueno ahí detrás hay espacio para 12 o 15 lo más que puedo hacer es una cosa bastante guarra captura de pantalla y ponerlo haz lo más guarro que se te ocurra sí que se pueda ver en twitch capturar la ventana vale ya está sí se arregla gente se arregla nadie dijo que la democracia sería fácil del juego a más fugazos tampoco dijo nadie que esto iba a ser una democracia así que es cuidado podemos hacer un poquito de momento porque ahora no ahora no me encuentra ni esta ventana me cansé me ahogo ah vale espera espera no es que no me encuentra ni no puedo capturar a lo mejor está saturado de ese de pillar fuentes ya no puede pillar más sí sí hay demasiada belleza hay demasiada belleza en tanta pantalla cada pixel ya está lo tengo lo tengo vale y el ganador espérate del juego amabugazo no lo tiene tanto parece apelo ya ha salido ya lo está viendo todo el mundo ya está ya está no lo bien yo lo veo pero borroso ahí en directo ahí ahí bien a tomar por el culo no me voy a calentar la cabeza ya está ahí estamos hazlo más grande igual podemos leerlo ahí ahí ya está okémon escarlata púrpura ganador olé 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 nivel de producción vamos 482 bueno si votos ¿no? 27 votos únicos maravilloso maravilloso bueno ha arrasado casi el 50% han votado pokémon detrás cyberpunk incluso con los parches en hora bien al ganador ha votado por el juego que todavía no salió alguien con el nivel hoy si gana España yo creo que alguien con el nivel se debe a que no lo jugó nadie de aquí es que no lo habéis visto ese juego estaba rotísimo es maravilloso y el pokémon es que es una herida que está muy reciente claro claro bueno venga va que eso tiene que tener dinamismo que no nos parezcamos al The Game of the World vámonos venga vámonos a dos eh siguiente categoría siguiente categoría me toca a mí te toca a ti me toca a mí sí sí y es mejor juego que dices que es cojonudo pero porque lo has leído no por haberlo jugado o sea porque te lo han contado por algún sitio vamos a ello dale calla Bloodborne esto oyendo la música tiene que ser los odyssey te puedes poner el directo bueno tú con tu pantalla puedes sufrir persona 5 ah yo este lo he determinado lo has terminado sí hizo una serie 85 capítulos de dos horas eso te iba a decir cuántos años tienes una de las más populares cualquier yakuza el que sea da igual cualquier yakuza también jugar último me gusta mucho ahora mismo estaban en un prostíbulo premio premio mejor juego que dices que es cojonudo pero porque lo has leído no por haberlo jugado así que vamos a eh a la segunda categoría oye 10 de 10 al que ha puesto la imagen de Bloodborne pero del del demake ya podéis votar gente gente votando ya se habla de eso pero no del pollo de los yakuza cuidado es que el pollo de los yakuza es uno de los mejores personajes secundarios que puedes contratar los yakuza cuando llegas al pollo ya puedes quitar el juego ya puedes instalarlo ya está es mitiquísimo pero lo sé porque me lo han contado no por haberlo jugado tío tienes que jugar al yakuza y meterte en el juego de gestión de empresas pero tú si me han dicho que es cojonudo claro Draco tú dices que es cojonudo porque si tú dices que es bueno yo también lo digo a partir de ahora no, no, no hacedme caso es muy bueno vale me parece que Persona 5 solo lo hemos jugado Lince y yo fantástico de toda España los chicos que lo hemos terminado hasta el primer claro ese es el tema yo he hecho igual que Eric es que ahí como que pego un poco de la bajona entiendo que después remoto pero está muy justo está muy muy justo a mejor juego está muy justo para el mejor juego que dices que es cojonudo pero porque lo han leído no por haberlo jugado está hostia pero cómo es posible esto todos han leído cosas pues tiene que ser Persona 5 lo que está pasando ahora mismo no me lo creo o sea es muy fuerte o sea está la la mente colmena de Twitch consiguiendo un cuádruple empate o algo así no cuádruple no pero vale vale ya está si empatan gano yo o cómo va esto me parece justo me parece correcto ante un empate el premio se lo lleva a Rangu bien me mola paramos la encuesta Rangu es ganador por defecto ha pasado más de un minuto paro la encuesta y él damos un segundo y él ganador del premio que es cojonudo pero porque te lo han contado no porque tengas tú ninguna idea ahora sí que sale el subnormal ahora sí que salía me da igual me da igual igual es que no tienes que terminar la encuesta persona 5 persona 5 persona 5 muy bueno ha estado cerca muy de cerca de todo de jakuza ni Blackboard no ha estado ahí el que está claro es que los odyssey yo creo que ni la gente lo conoce no será tan bueno pero es buenísimo no será tan bueno es buenísimo de todos es el único que no he tocado pero es muy bueno es buenísimo es buenísimo el único del que no tiene serie Rangu de 200 episodios en YouTube pues nada me está gustando lo que está saliendo tercera categoría vamos con el siguiente este a mí me toca me toca un poquito de cerca porque me lo han dicho unas cuantas veces el siguiente premio es el mejor juego que no entiendes porque en realidad es muy bueno o sea es buenísimo este juego pero tú no lo entiendes porque lo bueno empieza más tarde como a partir de las 20 horas es una cosa así te faltan pasiones ahí está puede leerlo que es Eric si quieres cualquier Monster Hunter Tales of Symphonia en realidad hay sonido ¿verdad? sí cualquier Xenoblade Chronicles super irrespetuosos hablando dale dale esa es la mierda buena si no hablamos una muy bien tres totalmente atonal tres nominados para el premio mejor juego que entiendes o sea que no entiendes pero porque empieza más tarde es muy bueno es muy bueno tienes que pasar por ese tutorial esas primeras 15, 20, 30 horas y después después es la hostia eso despega me gusta despegar pero una cosa sí sí una cosa espectacular pero es que no la has entendido porque no ha jugado suficiente el postgame es el verdadero juego no habéis metido el último Call of Duty con la campaña de 5 horas es verdad lo bueno empieza 15 horas después de dejar de jugar mejora enormemente a partir de las 20 horas cuando te acuestas a dormir cuando apagas la consola y te vas pa' cabita cuando lo ha jugado te hace una cenita rica te ves un capítulo de miércoles o algo te va a la cama y a tu cuerpo bueno yo a lo mejor soy raro pero a mí los principios de los Monster Hunter me encantan a mí también esas 10 horas de vete a recoger setas y no matas ni a un monstruo conoces el mundo se me ha estropeado la carreta llévame un huevo de no sé qué pues para eso te vienes a mi casa y me haces los mandados de la capa con el huevo en brazos con la rafian detrás pensando ¿y cuándo puedo matarla? quiero decir Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter es un Hunter y te está canteando esta categoría también está ahí está ahí pero de momento está habiendo un claro ganador hemos perdido el salto de poner cualquier Tales of yo estoy de acuerdo sí porque el Tales of Berseria el Tales of no sé son todos igual vamos a ver haber estado más ahí las perros oye Carmado ¿cuándo me vas a hacer un hijo? ¿qué haces esta tarde después de esto? entregar un premio ahí lo tenéis mira mira es que cuando le doy a finish Paul es cuando desaparece esta mierda ah mira pero ahí no lo veo nada tenemos y el ganador y se fue y se fue el ganador es cualquier Monster Hunter cualquier Monster Hunter ole con un 50% muy de cerca con Xenoblade la gente no tiene ni idea pero Doc que los juegos son buenísimos quiero decir son la polla a mí me ha dicho que son cojonudos sí sí pero lo que pasa que no lo entienden porque empiezan mucho más tarde eso es que eso es que no cogen la cornamusa claro debe ser eso les faltó unas barreras sónicas son las noctilucas y después de inventarnos palabras tenemos tenemos el vídeo de unos invitados que han venido a dar su gottint o su gottint o lo que hayan querido hacer así que vamos a vamos a escucharlo si os parece bien vamos a ello ¿qué pasa? Pazo muchas gracias por invitarnos a tu gala de premios la gala más especial seguramente de los premios de este año de los videojuegos y nos escribió y nos dijo oye queréis mandarnos queréis mandarme vuestro voto a lo que veáis a destacar algo ¿no? de los videojuegos de este año y hombre por supuesto que sí y hemos pensado dos cositas hemos estado comentando ¿y quieres empezar tú? venga va no hay límite el límite es el cielo el límite es el cielo pues a mí me gusta mucho que se siga apoyando juegos que han estado siempre presentes en nuestros corazones entonces mejor DLC de los sims ¿cómo que DLC? DLC no vale Javier vale todo pero un DLC no un juego es contenido que no se acaba nunca porque hay esto que se llama Midnight Sands que me gusta mucho me gusta te ponen la cama hablan con los vernos está muy bien y hablan también en un idioma inventado bueno un portal una magia me gusta mejor DLC de los sims Midnight Sands y además con los mismos gráficos que cuando yo tenía 15 años los mismos gráficos me gusta me gustará que el juego free to play pues claro los DLC son de pago pues muy bien me gusta y yo quería también destacar la labor la labor de la comunidad Javier porque a veces no siempre hace falta una gran compañía detrás detrás de un gran proyecto no siempre porque tiene que haber una gran compañía a veces son los propios usuarios los que tiran del carro y hay veces que vemos proyectos que nos sorprenden por su acabado y yo quería destacar el mejor juego hecho con Dreams este año ya sabes Dreams que la gente hace virguería hace cosas guapísimas yo quería darle este año el premio al mejor hecho el mejor perdón juego hecho con Dreams a Sony Frontier es increíble como con Dreams se ha llegado a hacer ese portento técnico sabes de estas cosas que tú dices parece de una compañía pero lo han hecho unos pocos fans de la saga y es increíble al final se nota que está hecho por fans porque hacen lo de mezclar como un bosque de verdad como un muñeco de mentira que es siempre un Unreal Engine claro es que mezcla te baja assets de internet pero eso son seguid así chicos lo estás diciendo muy bien lo estás diciendo muy bien enhorabuena a los premiados por el galardón y os dejamos de dar la chapa que los entregue pazos él habla con ellos saludo estupendo que diga no nos había desmuteado estupendo muchas gracias a la gente maravillosa a las personas maravillosas de Chiclaner los Chiclaner muchas gracias grande Chiclaner son gente muy grande totalmente de acuerdo con el premio de Dreams de este año han estado atendiendo a todo lo que decían no han estado hablando de temas técnicos para nada de fondo mientras tanto estamos totalmente ¿ya ves? lo que ha dicho Juan Puy hasta la muerte con él a muerte a muerte a muerte lo de M. Rajoy no me ha gustado pero lo demás todo bien tú no has jugado a Juan Puy es cojonudo eso lo más que dicen que se pone mejor después de 20 horas sí, sí, sí a 20 horas se vienen para arriba gente nos vamos con la categoría número 4 vamos allá ¿qué es? el mejor juego esta me duele me habéis puesto aquí porque sabéis lo que llevo ahí guardado básicamente esto es lo que se llama el dock special efectivamente mejor juego que te has comprado y no has abierto nunca vamos allá cualquier Shin Megami Tensei me la recomiendan mucho es buenísimo es cojonudo el juego que compraste por 3 pavos en game y que dijiste anda mira hostia eso me toca los Game & Watch de Nintendo que vendieron caros como el fuego me encanta la seriedad que le pone doca a la garrafilla el Steam Controller isn't just a gamepad it's a passport that brings el mando de Steam aquí aquí la has buscado más grave me ha gustado durísimo el mando de Steam muy bien aquí tenéis las categorías gente y la votación empieza tal que ya ahí ya está tengo que decir que ha faltado aquí ha faltado aquí el cacharrito este de Steam que regalaban al final el Steam Link el Steam Link el Link tío tengo dos mira dos dos sin abrir dos sin desprecintar dos sin abrir ¿por qué me llegaron dos? no lo sé en qué momento pillé dos eran gratis los regalaban como por un pavo o una cosa así al final es como los mandos de Steam que era del palo oye no vamos a hacer más si tenemos unos cuantos a un pavo tenemos tres naves llenos de mandos cinco pavos los pusieron a cinco pavos ¿no? cinco pavos sí, sí me quedé sin y aún así no me lo compré porque cada día hacía es que tampoco lo voy a usar y me quedé sin pero si no hubiera sido mi claro ganador por supuesto a ver hay uno que dice que utiliza el mando y el link pues no sé es la única persona que mantiene los seguidores fue el creador del producto que sepáis que hay un clarísimo ganador aquí ahora mismo hombre evidentemente yo tengo mi apuesta yo también vamos a ello el ganador lo dice lo dice karmadok hemos parado la votación y el ganador es y el ganador es el que compraste por tres pavos en game y que dijiste anda mira bien aplauso lo hemos hecho todos no hay que repetir votación yo de hecho puedo deciros el nombre del juego que es no sé si lo conocéis el shaddai de ascension of metatron el protagonista se llama como yo dicen que es buena mucho doc doc se llama enok el protagonista se llama enok el protagonista ahora el no lo juegue bueno claro si lo tienes sin desprecintar no lo vas a ver por eso me lo compré no lo jugué nunca se llamaba como yo como harryson ford antes de cambiarse el nombre y con los ratanas de como el compañero electricista de harryson ford en el set de star wars que le llamaban el chispas a ver gilipollas se llamaba enok el protagonista del shaddai buscadlo buscadlo ahora mismo aquí se para todo aquí se para absolutamente todo hasta que no digáis que se llama enok acabado en h el protagonista del shaddai se dedicaba a vender seguros en el cielo yo creo que la gran mayoría hemos pasado por ese carro ese carro desvencijado del game hemos dicho el último que me pillé fue de la play 5 este que es como el breath of the wild pero de ubisoft ¿cómo se llamaba esa? el fenix el breath of the wild el fenix rising sin abrir lo tengo el fenix rising beísimo eric hay uno que era el fenix right que era el de abogaos claro porque nunca habido ahí un crossover y el fenix point que es el excom si nos ponemos hay muchos fenix el inmortal fenix right point el crossover definitivo el fenix right en japonés se llama riuichi narujodo muy bien pues después de ese dato de rango ¿qué significa? el riuichi es fenix right pero narujodo significa ya lo entiendo o sea que el tío se llama como dragoncio ya lo entiendo ahora necesito una traducción en español podría ser el nombre de un hobbit ¿sabes? que tienen nombres así ¿no? de cebadilla mantecona dragoncio dragoncio ya lo entiendo o si es un canal porno de hobbit cebadilla mantecona cebadilla mantecona es mi hobbit favorito ya de hora para siempre ralbu te toca el siguiente me toca a mi ahora viene el mejor juego ahora quiero que gane cebadilla mantecona cebadilla mantecona es un personaje real del señor de los anillos lo que pasa es que no es un hobbit pero tiene uno de los mejores nombres de la saga sin duda ahora viene el mejor juego que peor se me da pero no a mí a vosotros porque a rango se le da todo bien exacto vamos a ello venga baba is you este no lo conozco por favor que diga este no lo conozco en todos dyson sphere program este no lo conozco pero esto es un juego pero esto no es un programa de la tele esto es cocaína tío el videojuego slay the spire este si no rango el de monster hunter lo sabía the witness este si este si el titulo me ha sonado pero viste rango pero si esto no lo conozco se abren las votaciones ahí se te pasa cuando mire la escaleta antes rango he sido personalmente atacado bueno no he sido personalmente atacado tengo que decir que llevamos 250 votos y una categoría lleva ya el 92% ¿cuál será? de witness ¿cuál será? dyson sphere program claramente sin duda sin duda rango's sphere program después de salir de la ducha una foto salida de la ducha todo mal cuando podrías haber puesto la foto de Toad sin camiseta ahí esa habría sido esas acciones son rango's sphere program slay the rango rango is you oh baba is rango rango y the rango lo peor es que yo yo no conocía ninguna tío o sea ¿qué coño es un rango? ¿qué coño es un rango? es un espacio entre dos cosas el ganador el ganador o ganadora de este premio al mejor juego que peor se me da puedes leerlo tu rango si lo digo yo ha sido cuando aparezca baba is you ya nos veremos vosotros y yo lo siento pero no estaréis caminando por la noche volviendo a casa y oiréis un ruido y sabréis que soy yo hostia pues si oye un ruido las 463 personas y tienen que tener miedo de ti cago en la leche vas a tener que correr fuertísimo que fuerte pegas pero ahora pero ahora antes de la siguiente categoría tenemos algo ¿no? sí sí tenemos mi mi goti mi game of the year correcto cuando tú me digas cuando tú me lo digas yo pongo la imagen sí sí yo te lo indico como todos sabéis aún no te lo estoy indicando ¿eh pazos? tampoco estoy mirando la pantalla me la suda yo soy un ávido jugador de tendencias o sea yo vivo en la cresta de la ola siempre buscando lo más popular y lo más actual este año solamente he jugado la friolera de dos juegos actuales y creo que uno es de 2021 correcto pero después de después de de mucho pensar y mucho meditar he llegado a la conclusión de que el que más me ha gustado el juego actual que más me ha gustado es pazos ponlo ahí ya está la versión pirata de heart of darkness me parece muy buen juego a ver se puede hacer un poco bola a algunas personas pero es muy bueno ¿vale? las únicas los únicos problemas que yo le veo realmente son que la caja está un poco rota ¿vale? la calidad de impresión es un poco malilla porque en folio iba un poco mal y también que el CD no tenga la foto del juego que solo esté escrito en permanente heart of darkness además con faltas de ortografía ¿no? me parece poco profesional pero aparte de eso cojonudo o sea yo creo que este año se lo come ¿era un verbatim? claro sí no he oído lo que he dicho no he oído lo que he dicho muy bien muy bien fantástico 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 maravilloso yo creo que lo triunfa este es el goti de rango de 2022 sí la versión pirata del heart of darkness ni tan mal ni tan mal y ahora nos vamos me sirve tanto la de play como la de pc la verdad es que no no tengo preferencia ¿se acordáis que la play slim para piratearla te vendían un cartón y un clip? era espectacular y era verídico vamos a la sexta categoría muy bien señoras señores de verdad tiempo muerto en Enoch o sea trabaja Enoch vende seguros y lo vende muy bien y en el mismo instante en el que se pone a hablar es como que notas ese tono de vendemotos absoluto es una cosa una fantasía pero bueno si a mí me han atacado personalmente te también te tienen que atacar aquí todo el mundo recibe dije no ¿qué ibas a decir? dale dale señoras señoros señores vamos al mejor juego que dejaste a mitad y ¿dónde va? ¿esto es narrativa? a mí me gusta pensar que sigue hablando pero que ha ido al baño hombre si vuelve a media frase vamos me parto los cojones ah si vuelve ha vuelto es que necesitaba energías para terminar pobrecito y te ha dado pereza volver pues vamos a ello death stranding grito un poco más literal que lo he dejado a media si le he tenido que preguntar a Pazo cuál es el final porque Pazo te volvió a enganchar persona 5 este juego es buenísimo este juego es buenísimo a las 20 horas empieza lo bueno pero tampoco o sea no no es capaz no es capaz tenemos también cualquier juego de Ubisoft cualquier mapa en el que tengas 30 misiones secundarias y la principal de toda la pereza del mundo no vas a volver en la vida de Witcher 3 que tienen los santos cojonazos de volver a hacer un remake cuando nadie va a volver porque todo el mundo le da pereza empieza a buscar a la seriesa o como se llame a la Alexa de las cosas nos traen a las cosas de las cosas empiecen a votar ay que me muero de las cosas es que justo he leído te lo juro he leído T, L o Z y he pensado ay Dios y dice de la Thor fan de la Thor fan mira que anormal de la Thor fan hostia que ríos hostia me gusta mucho la imagen del Witcher ay si es de es del nuevo DLC ahora antes de que le empasten ahora puedes jugar como un tocón o sea a nivel de movilidad es escasa pero puedes ver a la gente pasar y tocarla y tocarla claro porque los brazos están fuera quien se ha caído o quien ha vuelto nadie estoy escuchando yo hace mucho rato que no oigo hablar a Doc estoy escuchando sonidos de Discord Doc además a Doc se le ha congelado la imagen si Doc Doc no está en Discord o sea mirad a ver si podéis está escribiendo está escribiendo esperemos se me ha ido la luz ya vuelvo vale vale hostia Doc ya vuelve ya vuelve tío Doc ahora tengo que capturar la cámara otra vez joder ha sido hablar de Jartot Darnes y a Doc le ha caído un rayo Eric sí mejor no lo mencionemos más porque ya es la segunda vez que ocurre vamos a vamos a parar la hay un claro ganador hay un claro ganador vamos a darle vamos a darle un margen a Doc para no dar un premio sin él sí ahí está viene ya ahí está Doc ¿estás ahí Doc? ahí está disculpad te estamos esperando para dar el premio para no muy bien y el premio a mejor juego que dejaste a la mitad es para Pym cualquier juego de Ubisoft bien muy bien bravo dejarte a la mitad del beso es igual cuando puedes ir a por el jefe en cualquier momento es un poco raro ¿no? no sé me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta cuando joder sí sí cuando se lo curran se lo trabajan y coño es merecido ¿sabes? claro que sí como el último mío también merecido por supuesto sin ningún tipo de duda cualquier juego cualquier juego de Ubisoft es un mejor juego que dejaste a mitad y te ha dado pereza volver por supuesto y ahora tenemos una cosita que es otro invitado tenemos otro invitado que os dejamos para que cuente su gotis o su gotens exacto pa tío puta que es lo que me importa os dejamos con él gracias pazos por invitarme a tu maravillosa gala de premios en tu lucha por convertirte un poco en el G of Giggly bueno no es muy difícil estoy muy halagado en este caso tengo varios premios que creo que merecen especial mención mi premio al juego más intrusivo del año del que te aparece publicidad constantemente en Twitter y como aparece constantemente publicidad en Twitter de forma intrusiva por muy bueno que sea no lo vas a probar por mucha publicidad que aparezca en Twitter es para Marvel Snap el juego de cartas de héroes de Marvel que según Twitter es el mejor juego de cartas de héroes de Marvel y además con un plantel guapísimo con los mejores héroes y villanos de Marvel una maravilla y mi premio al juego con más resquicios de pared y tunelitos por los que el protagonista tiene que pasar sí o sí para poder seguir jugando ha sido ha estado bastante reñido la verdad entre The Callisto Protocol y God of War pero bueno en este caso gana God of War porque porque salen perros grandes y porque Kratos es un poco pazos luego tenía otro por aquí mejor juego del que ya no se acuerda nadie para Multiversus ¿cuál era el Multiversus? estupendo entonces pues con la rana no se puede ¿dónde están las cámaras? ¿aquí o aquí? estupendo maravilloso Borja Paybon que nos echó el favor que guapo es Borja es muy guapo vaya pelazo le agarraba del pelo te falta fuerza para ese pelo te falta fuerza es jugar a videojuegos y te vuelves un degenerado Eric tú le agarras el pelo y el pelo te tira a ti hacia adelante lo último que se escucha de ti es ¿pero cómo? las últimas palabras muchas gracias Borja por participar en estos The Game and Award en 2022 los premios que todo el mundo no necesitaba desde luego nosotros no y sin embargo ahí están y sin embargo aquí están por supuesto como todo lo que la gente nos pide y vamos a la séptima categoría que es el premio a la mejor goleada de marketing Animal Crossing New Horizons porque no todas las empresas son capaces de crear una pandemia mundial para vender juegos es que se lo curraron mucho ¿eh? GT Grand Theft Auto 5 porque poca gente es capaz de vender el mismo juego exactamente igual durante 43 años esto sí está ahí Minabo de los creadores de Topota no hay que hacer más comentarios esto es periódico no es un impet no lo estamos comentando y como decía Rangu Skyrim Skyrim yo es que no sabía las que venían el juego que se ha vendido más que plataformas existen hasta en nevera está Skyrim hasta en nevera por supuesto yo lo tengo en una libreta Skyrim y Doom solo que Doom no lo venden abrimos las votaciones el otro día me mandó mi jefe un Excel y estaba el Skyrim ahí y dijo analízame analízame estos datos en que te repite ahí todo el escándalo you're finally awake recordad recordad quítame quítame las pestañas del furro da que no que no portan recordad si hay gente que está entrando de nuevo a este directo de los DENT Gamement Award de 2022 podéis votar de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4 ¿vale? recuerda patos 1, 2, 3, 4, 5 dime no es furro da es furro es verdad es furro es verdad es verdad toda la razón esta está complicada está complicada pero no no pero no no yo la veía complicada yo tenía un ganador pero un momento pero hay un claro ganador para el público hasta qué punto los de Minabo que son españoles sí o sea hasta qué punto tiene tiene mérito estamos hablando de ellos ¿sabes lo que te quiero decir? hombre yo no conocía ningún juego que se llamara Minabo el mérito para mí hubiera sido mi polla todo hay que decirlo eso hubiera sido más meritorio el de Minabo no os voy a mentir que fuese el director creativo con una foto de su cipote una foto una foto que en foto no le cabe ¿sabes? a lo mejor la secuela de Minabo tiene pollitos como protagonistas y se llama mi polla bueno mira teniendo en cuenta que su anterior su anterior juego se podría llamar tienen un nicho ahí que tienen que seguir explotando Smejma el ¿no? el Smejma el videojuego perfecto Smejma el videojuego Smejma el videojuego tiene su pincha una sonoridad un empaque vamos a parar las votaciones empaque es la palabra paramos las votaciones ya ¿vale? y nos vamos al ganador de la mejor goleada de marketing es para Skyrim ole Dova King Dova King Dova King Dova King Dova King Silencio en la hierba el que ha convertido la canción de Dova King en una de estas canciones de pueblo y es verdad Paquito Paquito el chocolatero y Dova King ¿eh? Claro los que están montando la mesa Harrison Ford hombre Harrison Ford deja la mesa me tengo que tomar algo que no que no que si no no llego al casting de mentira el ganador la mejor goleada de marketing es Skyrim merecido yo habría puesto Animal Crossing porque creo que poner al planeta en un brete claro yo el otro día estuve en una discoteca y para cerrar a las cuatro y media directamente era Dova King Dova King ya sabes que es la última vale es la que cierra los bares está está The Final Come Down y Skyrim ¿no? son las dos que cierran los bares yo me acuerdo del anuncio de Skyrim cuando estaba en la universidad el once del once del once pero como no te vas a acordar si no han dejado que te olvides tiene el premio a la mejor goleada de marketing ¿sabes? es espectacular es como la que dice ¿os acordáis de Bob Esponja? es maravilloso es el chiquilla dicen por aquí es el chiquilla de las OST sí el chiquilla de seguridad social tío qué maravilla nos vamos a la categoría número ocho siguiente categoría yo antes os he presentado los juegos que en realidad son la hostia pero no lo entiendes porque llega más tarde ahora es justo lo contrario juegos que la mejor hora inicial es la polla pero después el juego no es pa' tanto dentro vídeo la mejor hora inicial Elden Ring Elden Ring perdón el grado de profesionalidad que tenemos Cult of the Lambs la he hecho yo es muy chula pero después no la he hecho la lápiz trombone champ la he hecho en el paint en varios paint para que estuviera animado tal pasándolo muy rápido Elden Ring otra vez vale voy a voy a pediros una cosa voy a pediros una cosa espera que abro la perdón que no he abierto la de esto este es es la ocho vale ya está abierta cuando alguien vaya a decir el nombre del juego intentemos no hablar todos encima vale se ha quedado callado se me ha ido la cabeza se me ha ido la cabeza soy el animador no lo digo por ti porque nos hemos quedado todos esperando y pensando que le pasa no lo digo porque después no le dejamos somos mala gente somos mala gente Elden Ring el primero y el cuarto pero son dos categorías distintas así que votad con cabeza me encanta el George R.R. Martin no sé a qué te refieres eso lo has hecho tú Pazos porque si lo has hecho tú te comes los huevos ahora mismo hombre no había visto George R.R. Martin de verdad que pensaba que era el león si ha hecho el trailer de Hercultos del Asno va a hacer el edit este rápido para el son segundos de verdad no descartemos que es el propio Pazos como una gorra es puto buenísimo no había fijado de verdad que pensaba que era el león ¿sabéis dónde me cuadraría muy bien el George R.R. Martin en un remake de la historia interminable siendo Fujor te digo te digo una cosa de león quedaría bastante bien porque león duerme 22 horas al día o sea que más o menos a nivel de lore de R.R. Martin escriben más o menos lo mismo te trato escribir con esas patas empieza a haber más votaciones que antes me hace ilusión me hace ilusión gente somos mucha más gente la democracia está gustando somos ahora mismo en directo más de 3.000 personas también te digo con lo cual buscamos más votaciones porque esto no hay jurado esto no es como los putos Game Awards que vuestro voto vale mierda aquí decidís el futuro de nada igual que ahí pero aquí por lo menos lo decidís vuestro voto vale mierda pero vamos de frente claro coño mejor si vamos de frente la mía empieza en las cejas y no sé dónde ¿sabes? o sea hay muchísima frente hostia claro tu frente llega desde la frente hasta la barba claro da la vuelta no para los huevos un día me pasó esto es verídico que me fui a lavar la cara y a mitad de lavarme la cara te lo juro pensé ¿dónde paro? esto es verídico esto es verídico y dije claro no sé dónde ¿dónde paro o te habías cansado? que también puede pasar yo lo que recuerdo fue la primera vez que me afeité después de dejarme un poco ya de barba que fue en plan de y la patilla ¿dónde empieza tío? o sea porque no me quiero pasar de arriba claro pero cágate mi problema va al revés porque mi patilla va de abajo arriba entonces claro no sé dónde tengo el mismo problema tengo el mismo problema vale paramos paramos la votación la patilla invertida eh cuidado la votación yo no uso las gafas el ganador venga el ganador es ¡Pim! Elden Ring otra vez ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Por qué habrán votado? tantos Elden Ring otra vez pero no a Elden Ring una vez deja de preguntar chorradas si se sumaban o algo han dicho específicamente que eran dos distintas sí y ha ganado la segunda vez la segunda totalmente lógico o sea que al final sí que había una segunda peor hora después de la primera mejor hora ¿quiere dejar de buscarle lógica a la puta mierda que hemos montado? pero es que la tiene que me pongo nervioso Rango presenta presenta siguiente categoría que no me acuerdo cuál tocaba estás ahí la que viene después de todo lo gris sí la que está en azul la mejor me la ha puesto gris ya que no la puedo leer la mejor persona que todo el mundo cree que es la hostia pero algo esconde persona es un juegazo ¿sí o qué? dicen que es cojonudo a partir de las 20 horas vamos a inventar una nueva cuando el que haya leído el título diga dentro vídeo ya está vale entonces cuando yo diga dentro vídeo lo tienes que poner ya lo has dicho ese era el chiste Hidetaka Miyazaki ¿cuál de los tres es? Bill Spencer ¡ay qué madre! Higuero Miyamoto ¡ay qué me mareo! si tanto explorar cuevas con mi espada no es normal para un día te quiero mucho Raimundo de verdad yo también me quiero mi nombre es ¿me entiende? y Hideo Kojima pero Kojima no lo esconde todos sabemos que es un perturbado en realidad yo se lo escucho a Borja ahora viendo eso Henry Cavill no yo creo que es buena gente ya pero tú no pero tú no algo esconde no se puede ser 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 por cierto ¿cuál era la nueve? vale Henry Cavill lo hace todo lo hace todo demasiado bien como para que no esconda algo porque es guapo está fuerte es gamer juega Warhammer Henry Cavill no puede esconder nada ¿has visto los pectorales que tiene? por eso el otro día cuando estuve buscando las fotos esto es verídico estaba buscando fotos de Henry Cavill que al final me gustó esta y en una de ellas que estaba mirando directamente al objetivo me di cuenta que llevaba demasiados segundos mirándole a los ojos sí con la sonrisita ahora ahora esperas un hijo suyo claro estaba mirando ah mira y de esta camilla aquí era ese ¿cuál es de los tres? mira que me lo he sentido ahora que lo he sentido ahora sí mira que risa que risa yo tengo claro cuál es hay un claro ganador para el público hay un claro ganador ya y yo sé cuál va a ser yo estoy viendo estoy viendo muchos números y que me sorprende verlos yo quiero sorprenderme yo estoy esperando no es que solo tenga una pantalla y no quiera salirme de aquí ¿cómo no te vas a sorprender si no conoces a ninguno? no yo sí que a Shigeru Miyamoto lo conozco sí claro porque hizo Megaman ¿no? lo único que no conozco es a Hideta Kamiya no sé cuál de estos mira mira fíjate que Shigeru Miyamoto es uno de los dos creadores de dos de las mascotas más importantes que no está acusado por de Falco está bien así te puedes acordar de él claro porque él creó a Falco ay dios eso no eh lo siento me voy de aquí eh vete 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 ay que dolor que dolor vete vete el ganador el ganador de la mejor persona que todo el mundo cree que es la hostia pero que algo esconde es te toca decirle a Rangu bueno a quien lo haya leído cuando aparezca pam Phil Spencer lo sabíamos todos yo por esa forma de caminar de botijo que tenía yo ya que fuese que fuese así así de cuadrado que bien achatadito estaba ese vídeo me ha gustado mucho me sorprende que Hidetaka Miyazaki no haya sacado bueno cualquiera de los tres cualquiera de los tres me sorprende con lo buen amigo tuyo que es con todo lo que ha hecho Hidetaka Miyazaki que nos lo puedes decir en cualquier momento por supuesto en directo no porque le cierran el canal a pazos ya me llego con cerrarte el canal a ti fue él eh el que te demandó te metió una denuncia por el culo pero rápido con sus bromas y sus mierdas ajá 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 maravilloso la demanda pues nos vamos nos vamos curiosamente nos vamos a una invitada a una invitada que también tiene tiene que traernos pues su goti o su gotent o lo que nos quiera traer así que vamos a escucharla atentamente dentro vídeo hoy yo le quiero dar el goti al personaje más sufrido de 2022 que es Mimir de Godowar Nero o bueno también me va a leer de 2018 tú sabes lo que tiene que ser gente estar corgado 24 horas de lo fuerte en glúteos de un dios de la guerra espartano yo no sé vosotros pero yo lo he visto en mi puta vida a Kratos ducharse sabéis lo que tiene que ser pasarle un cuchillo a Kratos y untarte en la tostada un poquito de sudor sangre lágrimas roña y a su mujer y a su hija que si Kratos se pone a comer fabada por si le da por ahí Mimir se echa a temblar es que gente es que no tiene suficiente con haber sido torturado por Odín durante chupre cientos mil años que además tiene que aguantar a un puto niño adolescente y un montón de conversaciones incómodas que no van con él que es que es que lo sueltan en la barca y no le ponen ni un cinturón de seguridad que viene un oleaje y Mimir se va a tomar por culo que va a hacer agarrarse con los dientes a la barca es que ha llegado el frío invierno o sea el invierno más frío del universo y no le han puesto ni un puto gorro de lana que es calvo coño pero bueno lo que más me gusta es cuando Kratos y Atreus están viendo ahí están teniendo un momento un momento guay mirando un atardecer mirando yo que sé cosas top guapas sabes ahí la cinemática top potente y Mimir que Mimir está mirando una puta piedra ¿sabes? la misma puta piedra de siempre pero es que no creáis que es mejor en vez de ponerse a Mimir detrás porque lo he pensado ponérselo delante es que imaginarse lo que tiene que hacer estar recibiendo un mortadelo cada dos segundos pero bueno es mejor eso que morirse ¿no? pues ya está ahí lo tenéis el premio el premio a Mimir por por comer culo básicamente por comer el culo aquí estamos aquí estás tú ha venido es que estamos yo y mis cojones en no que está de directo en el parking del precaste le están llevando el coche a tener un momento a poner un par de euros más del año 87 ahí está fantástico muchas gracias Andariel por habernos traído este premio no me ha dado el tiempo a lavarme las manos este premio es maravilloso vamos a uy va que le he liado vamos a la siguiente categoría sí el juego menos anticipado ese juego que habéis visto anunciado y habéis dicho ah bueno pues vale otro más o que bien pues se lo jugará tapazos o algo no sé pero bueno pero y este ataque con tanta razón es que me iba a meter conmigo mismo pero digo no me voy a autoflagelar ¿para qué poniéndome estos tapazos? no sé así que dentro vídeo cualquier juego de Square menos Final Fantasy o Kingdom Hearts que profesional suena este hombre tiene que alcanar de un juego Kingdom Hearts ¿el uno? ¿el cual de los tres? ese de los dinosaurios de Capcom ¿el uno? exacto ¿el uno? ya tenéis la encuesta madre mía que tontos sois tío que tontos sois sois tantísimos recordad estas categorías podéis escoger cualquier juego de Square Enix que no sea Final Fantasy Kingdom Hearts y luego tenéis Final Fantasy Kingdom Hearts y el de los dinosaurios me gusta mucho que la foto de Kingdom Hearts sean cremalleras exacto bueno esa es la nueva portada quiero decir que la categoría de los dinosaurios de Capcom yo dije hostia de los dinosaurios de Capcom y dijo Eric ¿cuál? y yo exacto es es una categoría real estaba yo en esa conversación esto ha pasado preparándolo en el tiempo maravilloso maravilloso yo he dicho es que se intentan acordarme del juego y no me acuerdo viendo la imagen ¿salió el de los dinosaurios de Capcom? no ni idea bueno o sí yo que sé ¿este es el Rampage o algo así? no no es que no sé ni cómo se llama exoprimal exopá vale es un juego bien por él bien por él bien por él yo sé pero claro tiene que ser un juego bueno pero que no está anticipado porque ¿quién ha dicho que eso? ¿cómo sabemos si es bueno o ninguno? no no bueno ¿quién ha dicho que es bueno? que tiene que ser bueno ¿quién ha hablado aquí de la caída? de la caída? ahora encima me estás buscando lógica a los títulos o sea te puto saco de discor a una velocidad que te da vuelta la cabeza alrededor del culo pues yo quiero ver eso sácale para ser justos si yo muevo la cabeza siempre va a quedarse el culo en el medio depende depende del arte que tengas si sé menear muy bien el culo a lo mejor lo puedo descentrar pero no doctor doctor pero que ha hecho usted que me he descentrado el culo que no sé cómo me he descentrado no es el premio al mejor juego menos anticipado porque todos los títulos empezaban por premio al mejor algo entonces claro menos los que dejan de hacerlo luego os cansasteis a la mitad muy probablemente muy bien paramos la votación hay un clarísimo ganador hay un clarísimo ganador venga el ganador es el ganador es o lo dice Pazos o lo digo yo no me importa dilo tú no no yo no iba a decir el nombre no me te lo voy a dejar a ti pero bueno ah vale di lo que quieras and the winner is ¿cómo sabe inglés? the game with dinosaurs from Capcom which one? that one the first bien the first joder bien muy bien muy bien bravo hay veces que hay un ganador muy claro mi pregunta es la gente mientras va votando ve cuál va ganando no no ¿cómo lo hacen? porque hay piensan igual porque son mente colmena mente colmena mola mira hay alguien que se ha reído ha dicho ha hasn't muy acorde con el tema maravilloso topísimo bien pues ahora nos toca además un nuevo un nuevo goti por parte del jurao sí yo quiero bueno me voy a anticipar un poco voy a pedir perdón de antemano y no se pide perdón nunca te perdono de antebrazo vale pues ya está eso es mucho perdón te voy a decir ah ya está ya ¿ya puedo? sí sí adelante adelante ¿qué tal? os voy a explicar muy rápido de qué va esta movida porque recibo unas instrucciones concretas para hacer este vídeo en primer lugar me han dicho que esto tiene como ambientación futurista no sé qué así que como persona diligente resuelta que soy he diseñado un fondo durante horas y horas para estar a la altura de este acontecimiento ah por cierto no lo he dicho pero por si no me he presentado soy Doc deja que me pongo a la cámara bueno de las instrucciones detalladas milimétricamente que me han dado se encontraba el tema de este vídeo que por honrar a la precisión suiza con la que se ha determinado voy a plasmar literalmente lo que vais a ver a continuación es el máximo número de chorradas que puedo poner en menos de dos minutos o un poquito más no me lo tengáis en cuenta si tiene que ser goti empezamos con Goat of the Year que recae en estos señores de algún pueblo de Estados Unidos es más que merecido como podéis ver ya que después de este despliegue fotográfico con cabras mirando hacia atrás las cagarrutas en el suelo delante de una nave industrial con un señor mirando el móvil normal que fuera portada del periódico local de la zona vamos que se nos hace tarde el siguiente premio es el de G of the Year si la puta le era G buscando chorradas lo puse sin querer vi el filón y dije ya sé dónde va esta mierda y estas son las ganadoras que la verdad no tienen nada especial pero son las únicas que se han colado la final entre 400 caracteres árabes y asiáticos rápidamente vamos con un premio anunciado con anterioridad que es el de G of the Year que recae en Evelio que no será este señor pero yo me lo imagino sí es la peor persona que podréis encontraros en atención al cliente Amazon me debes 300 pavos si pensabais que no podía ir a peor esto estabais muy equivocados G de baño ya me he metido en la deep web de chorradas a las que se premian y comiencen por G estás echando por encima cosas que así es como se llama y tampoco podía faltar el Jeff Keighley of the Year que si no sabéis quién es es el señor que quiere ser super colega de Kojima y Miyazaki y tiene esta cara pero bueno esta categoría está cantada porque el mejor God of Red 2 solo puede ser Nivellion que tiene una carrera en Patreon Musca Like en sexto lugar y ya se me acaba el tiempo es el Gear Metal Gear of the Year pero que no me dejo que te calles Timmy el mejor Metal Gear de este año es para Metal Gear 2 de MSX que me lo he pasado este año parece que van a anunciar ahora un remake ya que me lo he pasado yo así que nada en serio júbalo está muy guay siguiente vamos con Gaviota of the Year curiosamente de este no hay premio por ahí y eso que tampoco es que conozca muchas gaviotas pero bueno me he encontrado esta imagen de esto que me ha gustado y mira la que graciosa con su trofeo no sé cómo he acabado aquí pero este premio es para el Gallego Autónomo of the Year que es este señor al que acompaña una chica rubia y que por lo visto es farmacéutico de Santiago de Compostela lo he puesto porque joder ser gallego y autónomo es como un doble salto mortal en este país así que mis dieses por último no por ello menos importante Galleta of the Year que como son mis jodidos premios se los doy a las galletas que me hizo mi madre otro día que son de mantequilla de cacahuete con chocolate y están muy buenas mamá te quiero y ya está se acabó os dejo en paz que paséis muy buen resto de día y que seáis felices gracias of the year profe Pumontía pero bueno que maravilla dentro de la pena de la serie de Gallego Autónomo of the Year muy bien está hecho todo con powerpoint porque es muy cutre lo de premiar a la letra G como la letra G del año me ha parecido muy risky pero muy bien muy bien no he estado de acuerdo con esa tipografía pero bueno entiendo que Karmadagaya tira por ahí casi se nos spoileó antes cuando sonó la gaviota pero es verdad una gaviota el micrófono de Rangu la oyero muy fuerte sí pero además si pones probablemente Sigul o gaviota en YouTube te sale ese sonido que escuchamos que todas las gaviotas suenan a gaviota sí pero no tan o sea no una gaviota tan perfecta ¿sabes? es una gaviota platónica ¿no? exacto era la final forma de la gaviota gaviota.wav que lo tenías puesto tú en la ventana grandísimo la aclaración de todo esto no tenía claro lo que tenía que hacer porque literal el título es cuando hablé con Pazos me dijo no hace falta que sean juegos es The Gear pero aunque sea goti no es games es Of The Gear pero lo que tú quieras y digo bueno pues y te liaste creo que lo has plasmado que sale en Google si pongo Of The Gear y bueno fantástico es la mejor decisión que se ha tomado en este programa te lo digo ahora me pareció me pareció perfecto me pareció que se ha gustado que me pasó el vídeo con miedo ya y disculpándose previamente pero esto es maravilloso buenísimo buenísimo loco muy bien muchas gracias por compartir tus nominados y ganadores del Awardent y nos vamos a la categoría número 11 más cosas esta os la presento yo esta es una categoría que va a haber va a haber roces va a haber discusiones va a haber golpes es de las complicadas es de las complicadas polémica 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 todos los candidatos que si no recuerdo mal son 5 candidatos a este premio son altísimos contendientes la categoría es premio al mejor Kim de la selección de fútbol coreana dentro vídeo hostia Kim 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 sigue en serio sigue en serio Kim Kim Ya estaré, ya estaré cuesta Ojalá el último no se hubiese llamado Kim Se ha roto hasta Twitch Podrías haber puesto Mick El muñeco este de los niños que le gusta Lo que me ha costado no reírme Para decir los nombres Se aguanta como un campeón Sí, sí, joder, esto me ha quitado años de vida Tío, espero que gane Kim Joder, pero No lo hizo también como Kim Estamos olvidando también El background de Kim Es difícil Ambos El que yo creo que no va a ganar Va a ser Kim Lo tiene difícil Estando Kim ahí Quiero decir Comparas Kim y Kim Y es como Se tiene todo lo que tiene Kim Pero siendo Kim Pero Kim, claro Joder Y luego está Kim Que ha tenido un año malo Pero ojo Ojo Que Kim vale para mucho Para mucho A pesar de la lesión ¿Creéis que alguno de estos Se llama Kimberly en realidad? Es maravilloso Probablemente todos Termina Termina la votación Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasao? Vale, que está elcio de Que me he olvidado de quitar el video ¿Queréis verlo otra vez? Sí Terminamos las votaciones Y Bueno, adelante El ganador es No me lo imagino ¡Kim! ¡No! ¡No puede ser! Merecido Muy merecido Increíble Increíble Ha dado la sorpresa Ha dado la sorpresa Yo siempre confié Era el tapado Era el tapado Maravilloso Bueno Era el Kim más me gusta Guau Kim a la broma Acabas de hacer Hola y el otro ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Pensaba que ibas a decir Kim y muero Bueno Es que lo he dicho Kim y muero Pero lo he dicho Ah, vale, vale Bueno, pues nada Pues felicidades a Kim Por esta victoria Totalmente merecida Y nos vamos A la categoría 12 Que es Que la presentas tú Que la presento yo Que es Mejor juego Que se merece un remake Pero que no harán Porque solo te acuerdas Tú de él ¿Sabes? Dentro vídeo No es este Se lo dice No es este No es este vídeo Me equivoco de carpeta Realizador De verdad Solo porque no le paguemos No significa que pueda Pues eso que te decía El juego que no va a hacer remake Pero solo te acuerdas tú Dentro vídeo Dinocrisis 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 o Dinocrisis 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 Sol Sol de dorado Esta duele A los tres que les gusta Golden Sun Y siguen pidiendo Le va a doler A mí me duele Croc Oc Ocroc Hostia que se ha ido a su planeta Ahora se va El fuquísimo Wacky Wheels Para nada Hay favoritismos aquí Para nada Para nada Joder No se ha notado Qué bueno es el Wacky Wheels Qué bueno es el Wacky Wheels Yo no he decadrado Abrimos las votaciones Me ha parecido muy justo todo Es que mira la cara del elefante Ahí dándolo todo Es que para ver si faltar Que Pazos es una persona muy... Lo he pillado tardísimo A ver A mí me ha dado Te ha llegado con delay A mí me ha dado Como un zapatillazo De mi madre Me ha dado Con eso Me ha dado Tranquilo Pazos Que yo estoy aquí Para defenderte Coño Que mi amigo No va a ser insultado De la tienda Rangu Rangu No me ayudes más No me ayudes más Hostia Piden Tournament De Wacky Wheels Eso lo veo Cuidado Se puede hacer Fíjate que con un Tournament De Wacky Wheels Aún nos puede denunciar Nintendo incluso Fíjate Muy bien Pues el ganador Dino Crisis De este premio Mejor juego Que se merece Un remake Pero que no harán Porque solo te acuerdas Tú de él Sin nombre No tenía el logo Todos los demás Tenían el logo Es Deja de buscarle Las esquinas a las cosas Rangu Pero son los cuadrados Ay Dios Sol Dorado Bien O como dirían En Sol Dorado Me alegra Gravísimo Gravísimo Me alegra Que le deis el premio Al juego Que gracias a este premio No vais a ver nunca Es muy bonito Es muy bonito Maravilloso Hostia Todos sabemos que el Kroc Lo están preparando Para 2023 Por supuesto Gravísimo Igual el Kroc Lo están preparando Para 2022 Y alguien en el estudio Ha dicho Ay Muy bien Tenemos Siguiente categoría Dame un segundo Enoch ¿Te has leído lo que era Antes de sacar la guitarra? No Les digo yo que no Por supuesto que no Vale ¿Qué dirás Enoch? Bueno Puedo hacer esto Por ejemplo Discords está comiendo Tres cuartas partes De las notas Así que para adelante No estás escuchando nada No Pero a mí me hace feliz Que tú estés tocando La guitarra imaginaria Si te hace ilusión El mejor juego Que se merece Un remake Pero lo harán Porque solo tú te acuerdas Tú que queríamos meter más Y no cabías Dentro vídeo Ahí dentro vídeo No, no Cuando te calles Vamos a ello Disculpa que me tomo Ahora es cuando lees El título Black and white Este juego está genial Eso me han dicho Crankers Bad food day Crankers ¿Qué crankers? ¿Cómo se llama? Que no me ha quedado claro Ex de Ips Zero Es la primera F que escucho Pronunciada para dentro Ha sido espectacular Muy bien Empiezan a votar Por favor Ahí está Empieza la votación La categoría Para los que no lo hayáis entendido Es el mejor Premio Mejor juego Que se merece Un remake Pero no lo harán Porque solo te acuerdas tú Pero es que no nos cabían más Y queríamos ponernos más Muchas gracias Eric Muchas gracias Por Volver a comentar Hay un momentito Que me tengo que tomar La viagra Dale, dale La viagra Hostia Pero cuando se la metió En la boca Tira los ojos abiertos Así, eh Le hace peto Por contacto Con la lengua Yo es que si no Yo si no estoy empalmado No puedo hacer un vídeo No me Claro Con eso se aguanta el escritorio ¿No? Claro Me siento flojo Si no Es que si Claro, si no se le mete el teclado Tiene que buscar la forma Porque os creéis que a veces Se me empieza a caer el micro Vamos a ver Quien ha sido el ganador De esta categoría Que no nos cabían antes Y lo hemos prometido aquí Y el ganador es Hostia, hostia, hostia Justísimo, eh Justísimo Ganadores Justísimo Conquer Y va F0 comiéndole el culo 34,6 Enhorabien a Conquer Y a su alcoholismo incrustado Por supuesto Por supuesto Pues muy merecido Muy merecido Porque se merece un remake Pero no lo van a hacer Me lo piden mucho el Conquer Es que es muy bueno Voy a esperar al remake Bueno Dicen que el remake es cojonudo, eh A las 20 horas Como Pui Es gracias al personaje nuevo Que metieron Kim Y ahora Ahora tenemos Tenemos otro invitado Otro invitado Que nos viene a contar Ojo A tope Sugoti O gotent O no sé qué No hemos repasado los vídeos Menos trabajo para nosotros Y más para pazos Por supuesto Esto me ha dolido De verdad Vamos a ello Lo dejo con él Hola amigos Hola amigos Hola amigos Estoy muy feliz de estar hoy aquí Sabéis que tengo una gran relación Con pazos De hecho le seguí Desde que era pazos 63 Y me ha dicho Reseñitas ¿Cuál es tu juego favorito Del 2022? Me alegra que me hagas esta pregunta Pesos Presento al candidato de Estoy cansado de ser buena onda Cuando una buena hostia Podría resolver todos mis problemas Como Sifu Estamos olvidando los valores Del videojuego Creo que intentamos ser demasiado Walson Intentamos ser demasiado Empáticos Cuando una hostia Es lo único que necesitamos Estoy cansado de narrativas Estoy cansado De historia Lo único que quiero es Hacer daño Estoy roto Me levanto por la mañana Y lo único en lo que pienso es En entrar a Sifu A inflar a hostias a gente Fuera del videojuego Soy una persona Buena Empática En el videojuego Soy un hijo de puta No tengo escrúpulos Quiero matar gente Por eso Sifu Me hace feliz Tirar a alguien al suelo Y Considero Sifu Como el lo-fi What What Sifu Vas a inflar a hostias a gente Te lo prometo Pues ahí lo tenéis Ahí tenéis maravilloso Reseñas Ahí está Grande Muchísimas gracias Ha sido espectacular Que es lo primero Y que bueno es el Sifu Que es lo primero Espectacular que hace No puedo esperar A que haya alguna desgracia Y digan Los videojuegos fueron la causa Y pongan lo de Quiero matar Exacto Es el poder No pongan la reseña En categoría de Holson En Holson Muchísimas gracias Resena por participar En estos Game Awards En 2022 Y nos vamos A la categoría A la siguiente categoría Que la estoy hablando aquí Muy bien Que es Mejor trailer de 2022 De los 90 Dentro video Me ha costado la verdad Dentro video Si quieres lees Nunca en forever Estaba mirando la caleta Estaba mirando la caleta Segata Sanchiro Qué bueno Segata Sanchiro Super Smash Bros Un anuncio En el que no tuvo control Nintendo ni de coña Ya te lo digo No, no, no Esto no es la Bancadilla Crash Bandicoot El anuncio En el que anuncia Su juego de play Y en una tienda Y hay un Un negocio comercial Que se lo lleva a rastras Este anuncio es muy 90 No, no Este está En las oficinas de Nintendo En el parking Con un megáfono En plan Estoy aquí cabrones La verdad es que Los anuncios De Segata Sanchiro Son la leche Pero el de Smash También es muy bueno Pero no sé Todos Ver un niño pequeño Tirado en el suelo Después de recibir Una paliza de un adulto Diciendo Segata Sanchiro De un maestro O sea De un maestro del judo O sea que encima Es un arma mortal Él en sí mismo Que se supone Que se usa para defensa Pero él ha conseguido Convertirla en un arma ofensiva Por supuesto Señor de 40 Jubilado Mira que intentaron Intentaron hacer Como el reboot Con su hijo Pero se perdió No funcionó bien El arte de Segata Sanchiro Se quedó con Segata Sanchiro En aquel cohete Que explotó en la luna Qué maravilla El juego de palabras este No, mentira Perdón Era en Saturno Por la Sega Saturn Claro El tema este de Segata Sanchiro Se pierde en la Saturn Y como todos sabemos La Saturn no es el futuro de Sega Mejor frase que dar Para Si llega a Nintendo La Switch no es el futuro de Nintendo La Saturn fue lo que definió El futuro de Sega Al parte fuerte Muy bien Pues vamos a ver Los cuadrados Para salir y decir eso Vamos a ver Entre The Walking For Ever Super Smash Bros Cash Bandicoot Y Segata Sanchiro Quien ha ganado Quien ha ganado Y como no podía ser De ninguna manera De ninguna otra manera Kim No Segata Sanchiro Segata Sanchiro Ganador Absoluto Del mejor El mejor trailer Del 2022 En los 90 Ravísimo Maravilloso Maravilloso Siempre lo recordaremos Joder Me hizo judo un cohete El tío O sea Se hizo pronto Salvando las oficinas de Sega Ya se destruyeron Orellas solas Después No había que ayudarle Mucho ¿Sabes? No Muy bien Y nos vamos A la siguiente categoría El siguiente El siguiente Que me toca ahí presentar Es El mejor juego Que te has pasado Por enésima vez Ignorando fuertísimo El resto de lanzamientos Aunque te apetecían Dentro vídeo Minecraft Me ha gustado Final después de hablar Es cuando ha salido Robo Eric Para que lo trabaje Necesito más tungsteno Vampire Survivors Vaya que no decís nada Este no lo conozco Esto es cocaína Stardew Valley Este a mi me toca cerca Dámelo Dámelo todo Este tienes que probarlo Eric Tiene buena pinta Me han dicho que es buena A partir de las 20 horas The Office Me gusta además Que tenga subtítulos En portugués Por algún motivo Ay que sea Que se ha puesto Minecraft Minecraft Otra vez Ya podéis votar Para ser justos El ciclo es así Juegas a Minecraft Vuelves a jugar a Minecraft Siempre lo tengo instalado Porque nunca se sabe Mola porque he visto A perra de hierro Que ha puesto 4, 4, 4, 4 Pero solo pilla un voto Solo pilla un voto Ay esto es trampa Stardew Valley Minecraft Vampire Survivors Y The Office Esta es difícil Es complicado Es complicado Es que todo esto es droga ¿Cuántas veces Hais visto The Office Vosotros? Uf Yo solo 3 Uf Vale Yo la he visto una Porque la vi muy tarde O sea la vi hace poco La habría visto más Pero es que a Alba No le acaba de hacer gracia Con lo cual He visto Modern Family 5 veces Uy hostia Me pasa exactamente igual Con mi esposa Pasa Pues a lo mejor Es momento de que os divorciéis También os digo Nos casamos Mira Mira Sí Joder Viva A mí lo que me pasó Con The Office Fue que La empecé a ver en la tele Cuando la sacaban En España por primera vez Y no me gustaba al principio Pero es como que De exponerme Le fui pillando el gusto Después de las primeras 20 horas Mejora Correcto Es que la primera temporada Es Cerramos Cerramos votaciones Lo he intentado varias veces Con Laura Pero no No le acaba de gustar El ganador De la categoría De juegos Que has vuelto Aunque querías jugar a otros Pero te anda igual Es The Office ¡Olé! ¡Bravo! ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es? ¡Erik! ¡Es Kim! Muy bien Y nos vamos De nuevo A uno de A uno de nuestros Gotis De los Gotis del jurado Que en este caso Es el de Enoch Exacto Y mi Gotis Cuando tú me digas Pongo la cosa Mi Gotis de este año Va para Ponlo Pokémon Escarlata y Púrpre Correcto ¡Pañita! ¡Olé! Y ahora voy a explicar ¿Por qué? Porque es un detector Maravilloso Para detectar Bebés de 3 años Que se cagan encima Así Critican a su juego Así que para mí Es el Gotis de este año Maravilloso Otro aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Una razón tan válida Como cualquier otra Para conceder un Gotis Aplaude Karma, tío Que Es que es el filtro De los ruders Estoy aplaudiendo Pero no suena Nos vamos A la siguiente categoría En esa taza No hay café Hay cocaína Este premio Es una forma muy incómoda De desnifar cocaína Una taza entera De polvo Bueno Bueno Haz lo que hace El siguiente premio Es El premio True Gamer De un juego de nicho Que no es de nicho Pero tú sigues pensando Que es un juego de nicho Por sentirte especial Vamos allá Dentro vídeo Dark Souls Perdón Mara coca Ahí, ahí Que aprendan Que aprendan los True Gamers Fire Emblem Es que es verdad Que la gente Se piensa Que estos son de nicho A estas alturas ¿Eh? Hace tiempo Shadow of the Colossus Juegaso De nicho De nicho De nicho Undertale Bah, este no lo conoce nadie Miren los gráficos Debe ser de la NES Ya ves Lo hizo uno de los Tremiyazakis Ya podéis empezar a votar Pero ¿Cuál? Ah Ah Probablemente Kim Yo votaría Dark Souls Kimazaki Me he hecho gracia La música de Venga va Ánimo Dark Souls no lo entiende cualquiera Hay que tener un cociente intelectual muy alto Para pillar su historia Un cocido intelectual Hay que tener Ahí estás Qué rico, ¿no? Un cocido intelectual Buah, entraba Buah Ya ves Uh, hizo Laura Hace dos días La olla Olla grande Con caldo Casero Con pilota Y galets Llevo Dos días cenando Cenando una escudella Que quita el sentido Por supuesto Como tiene que ser Esta es la época del año En la que se puede Sí, sí, hay que aprovechar Cuando ya llegan Las ensaladas de pasta A mí un buen caldo de repollo gallego Claro ganador, ¿eh? Tenemos claro ganador Ojito, ¿eh? En la categoría Número 16 Me tienes que explicar Que es un repollo gallego Me interesa Un caldo de repollo No, que coño No es un repollo especial Que tenéis en Galicia El repollo se cultiva aquí Pero no creo que sea distinto Cerramos repollos Repollo gallego La hortaliza que ha ganado Si lo repetimos No sé solo un pollo La hortaliza que ha ganado Es ¿Handí me ha dicho Undertale? Venga ¡Dark Souls! ¡Undertale! ¡Undershow! ¡Undertale! Yo quería que fuese Undertale Pero no es Dark Souls ¡Dark Souls! ¡Undertale! Si tú quieres que sea Undertale Gana Undertale Es Undertale Por supuesto Esto está con país Baja la imagen Hasta que solo se ve Undertale Se lo ha notado eh A Doc Toda la influencia Del repollo gallego Y después de esta Que sepáis Que cuando terminemos El directo Habrá un archivo O sea Un dibujo Un archivo Un archivo super bonito Un jpeg Super bonito Con todos los ganadores Que no voy a hacer yo Espero que lo haga Eric Está hecho de antes Lo estaba escuchando Y pensando Y eso tengo que hacerlo Claro ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que esto lo comenté El primer día Pero me he callado Ah mira Me he callado hasta el final Mira, mira Se puede ser NFT Puede ser NFT Por supuesto Será NFT Pero será el primer NFT Que os enviaremos a casa Solo se puede comprar Con una moneda digital Que vamos a crear nosotros ahora Ahí está El King Si le subís el precio La KingCoin La KingCoin La monedan Me gusta O la monedan también Entonces cuando el precio sea alto Nosotros vendemos Y la culpa es de Miyazaki Vale O de Willyrex Dentro de Dentro de toda esta vorágine de tontería Que os hemos traído También hemos conseguido Que venga gente Con cabeza Entonces os dejamos Con una de Con una de De las invitadas Que nos ha dejado Sugoti O gotent O gotont Vamos a ello Dentro vídeo Ey ¿Qué pasa Pacenses? Bueno pues para estos Game Awards Del bueno de Pazos Yo he creado la categoría Mejor juego Que representa Pazos Y el ganador De esta categoría En el año 2022 Es MIDI Streamer Overload Ahora es cuando Pazos pone aquí Imágenes de archivo ¿No? De este juego Que es de 2022 ¿Vale? Esto va El juego va De verdad que es un buen juego Lo digo en serio Va de llevar a un streamer En este caso es una streamer Pero podemos hacer la equivalencia Con Pazos rapidísimamente Es una streamer Que necesita atención constante Necesita que la des de comer Necesita que la mediques Y necesita que le compres cositas Y que le haga mucho caso A la gente online Todo el rato caso Si no recibe suficiente caso Se marchita y muere Es un poco como la orugrita Si no le dan atención Morirá Es un juego que yo creo Que representa bastante A nuestros paciños Es como tener un pacitos Una waifu Pazos En tu monitor De verdad que es un juegardo Lo recomiendo mucho Needy Streamer Overload Ahí está mi premio entregado Un abrazo Muy bien Muchas gracias Maya Muchísimas gracias 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 Esta papelera La insinuación es que lo que viene después Es basura ¿No? He entendido yo bien Muchísimas gracias Maya Maya Pichelhaien Por traernos dos minutos De ponerme a parir Lo agradezco Lo agradezco enormemente Muchas, muchas gracias Y nos vamos a... Dime ¿Ha despertado mi curiosidad? Un juego donde llevas una streamer Y tienes que darle Todas las atencioncitas del mundo Nos representa bastante Y dice medicación también ¿No? Ah, medicación Me cuadra Si no le haces casito Se marchita Eres proxeneta y psiquiatra Claro, claro, claro Muy bien Muy bien Vamos a... Muchas gracias Maya Por haber participado en esta... En este... El mejor La mejor entrega de premios Que se ha hecho hoy La mejor en... En este canal y hoy Y hoy Por supuesto La mejor Sí, sí Pero yo me sé de uno Yo me sé de uno en Estados Unidos Que tiene un programa mañana Que está con el culico cerrado Ya te lo digo Vamos a la siguiente categoría ¿Cuál es la siguiente categoría? Sí Es mía Y es el premio A la mejor consola O servicio cancelado O sea Premio a mejor consola O premio a mejor servicio cancelado Cualquiera de las dos cosas No es necesariamente Que hayan cancelado una consola Porque el idioma de Cervantes Es así Y me lo he inventado yo Así que ¡Dentro vídeo! Obedece, pazos Yo creo que si lo... Si lo dejas Se hace un lío Sí, sí, sí Yo creo que casi se ahoga el suelo Sí, sí, sí ¿Quién juega programado Cervantes? El Intellivision a Mico Este no lo conocía Eso es una basura Que crearon Ellos tampoco La, la, la Oya Pero que esto se pronunciaba Ouilla o algo así No, di Oya Ya está La Oya Oya ¡Ay, la Oya! ¡Que lo tengo al fuego! J.K. Rowling J.K. Rowling Pues ahora tenemos que decidir Cuál es el mejor servicio O consola Cancelado Creo que todos sabemos Cuál va a ganar Pero me hizo mucha gracia Preparar este vídeo Porque tanto en Ouilla Como en Stadia Como en Intellivision a Mico Los trailers eran Esto va a ser La siguiente revolución El futuro de los videojuegos No estáis preparados para esto Y verlo ahora posterior Y es como Bien Está guay Es un poco triste Es un poco triste Igual Igual sí que estábamos preparados Para esa conversación Para lo que no estábamos preparados Era para J.K. Rowling Que las actualizaciones Le sentaron regular Go back Empezó muy arriba Pero fue empeorando Jamás había visto la Ouilla Y parece una arrocera ¿Eh? ¡Es una olla! Ahí metes el pollo sin aceite Y te hace un air fryer Pero de nada Ya ves Me gusta que la Ouilla Muestre un mando Porque claro Como es algo así nebuloso Pues no se puede Ay, qué maravilla La que no me enteré Fue la Intellivision Amico Intellivision Amico Eso es una maravilla Eso es para cargar el iPod ¿No lo ves? Si os digáis Que yo cuando lo vi salir Dije Esto es de los Se han ido 30 años adelante O sea Tenían que tirar para atrás Desde los años 70 Hubiera triunfado El diseño De la Intellivision Amico Parece lo típico De que comprabas La Oui En minúscula En minúscula En la tienda Para tu sobrino ¿Sabes? En el Yo vi la La Wu Con La Wu Y era tal cual Blanca con Con toques así Azules Y plástico pedorro Que luego llega Si tiene Cerramos la votación Y el ganador del premio Bueno, diría tú Rangu Vale El ganador del premio A la autora De este cuento Más cancelada Es Como ahora salga La Wu J.K. Rowling La Wu La Wu La Wu La Wu Salía una tabla Ahora de la Wu Merecido Muy merecido Totalmente Maravilloso Totalmente ¿Sabíais que antes De instalar retretes En Hogwarts Los magos Simplemente Se cagaban En los pantalones Y lo hacían Desaparecer con magia? ¿Eso no lo hacía Harrison Ford? Exacto Es que Harrison Ford Tocaba más madera La varita está hecha De madera También es verdad De verdad Me dais vergüenza ajena Maravilloso ¿Tú? O sea Nosotros a ti Pues a nosotros Nos damos vergüenza propia Claro Muy bien Nos vamos A la A la siguiente Categoría Venga Ahora es cuando estoy pensando Que tendríamos que haber hablado Como con 10 marcas Y meter un anuncio Ahora y hacer pasta Pero no Me encanta que hable En primera persona En el plural Siendo todo en su canal Pero me gusta Me gusta porque va a estar ¡Estadia! Vamos a hacer pasta No, no De lo que se genera externamente Aquí es de todos Lo que se genera internamente En el canal es mío Dan mierdas Entonces así Ahora se gira Yuyun product placement Muy de puta madre Con Coca-Cola Con champú Tengo Tengo a Juan de Cabroulin Aquí Esperando En este recuadro Es cosa mía Bueno Nos patrocina prica Se bebe una Pepsi Con leche Exacto Después de una refrescante Estrella Galicia El siguiente premio Es una categoría Que al igual que la categoría De los Kims Va a ser difícil Va a haber mucha Comisión No sé si estáis preparados Para decidir algo tan importante Y es Premio A la mejor Ficha De Tetris Dentro vídeo La S o la Z En todas No falla No falla Que no son las que están saliendo Pero vale La T Esto me está causando Unos pequeños problemas Mentales Ahora Pero este Ya se arregla Ya se arregla Que bien La L O la J Ay que se cae Es que es demasiado gelatino Bien Ay que se gira todo mal Es mi favorita Oye Oye Y este juego ¿Cuál es? La O Skyrim Es el primero Es Skyrim 1 Pero como están entrando tan bien Dwayne The Rock Johnson Ojalá verle caer en la gelatina Es que mira Mira que me sé las categorías Es que no puedo evitar Que me vuelvo a hacer gracia Yo no me las sabía Yo no me las sabía Lástima que entre risas No hemos escuchado Lo que estaba diciendo Dwayne Johnson Es buenísimo Era muy top Estaba explicando Que lo único que quería ser Es un buen papá Un buen papucho Es que eres una pieza de Tetris Yo es que no sabía Que estaba hablando Entonces no Te parto tío Ahí está ¿Cuál ganará? La T es muy buena pieza La T es muy buena pieza Porque solo con la T Puedes hacer los T-Spins Y los que le saben a Tetris Si estuviese la finita esta Ganaba esa Pero sin ella La barra no La barra larga suele ganar O eso donde entra gana Pero O estaba The Rock O estaba la barra larga La clave es tener una barra larga A mi satisfacción Me ha dado más el cubo La O Se le llama la O Al cubo Yo le he llamado cubo siempre Pero como Eric me puso una O Pensé Él sabe de Tetris Yo le llamo el cuadrado Es la anotación Ya bueno Muy bien Pues vamos a ver Nintendo no tenía los derechos De Tetris para la Game Boy En realidad No Creyeron que sí Pero no Están haciendo una peli ahora Están haciendo una peli Con el que hizo Con el de Kingsman Con The Rock Va a hacer de la barra larga Le van a poner un croma En todo el cuerpo Menos en un lado El drama es Que él está cuadrado Pero quiere ser la línea Y después Tiene que encajar En un mundo Que no está listo para él A ver Veamos Veamos Quién ha ganado Quién ha ganado A la mejor pieza de Tetris Eric La mejor pieza de Tetris Es Dwayne The Rock Johnson Bravo Da mucho placer Verlo aparecer en la pantalla Mientras estás Cuando pasa mucho rato Sin que te salga The Rock Y aparece por fin Es como Joder Qué bien Qué burla Porque además Cuando tienes Que está casi Casi que llega arriba Llega él Y empieza Y lo rompe todo Va bajando Haciendo You're welcome Es el Merecidísimo premio Para A Pedra A Pedra Fantástico A Pedra En Portugués Y ahora nos vamos A la siguiente categoría Vamos Esta ya es la 19 Gente Señoras y señores Me ha llegado por la mitad Chavales Venga Señoras Señores y señores Estamos En un día Muy especial Mañana es fiesta Todos estamos de fiesta Todos podemos relajarnos Yo no Yo tampoco Porque sois autónomos Pero los demás Podemos Podemos disfrutar De esta tarde maravillosa Porque mañana Vamos a descansar Y vamos a disfrutar De atención La mejor aportación De alguien Que no se sabe Quién es Y que tristemente Os la pela a todos Dentro vídeo Pero La persona que hizo Las títulos De las piedras En crisis Además Los hicieron en crisis Los pobres La persona Que hizo El agua Del Cid O Cid Maravillosa Esa es la mejor agua La mejor agua Me casaba con ese agua A las 20 horas Ese agua es la hostia Es la persona Que apuró El parry De Sekiro Y por último Pero no menos importante Tenemos A nadie más Ah sí A la persona Que inventó El salto doble Desbocleable En el metro Metroidvania Evidentemente Es el primer Metroidvania Que ha salido Gente Empezamos A ver uno A ver yo Creo que fue Kim El salto doble Es lo mejor que existe En puntos Oh qué bonito La imagen Es lo mejor que existe Pero también Cuando te lo quieren meter El Rocket Jump Del Rocket Jump Poco se habla Se ha perdido un poco En los videojuegos Quaque hizo mucho bien El Rocket Jump Es una maravilla Que se está perdiendo En el cibercafé Jugando al Quake Es que además Es del palo Oye si me disparo a los pies Y alguien diría ¿Qué haces anormal? Anda coño Y así funciona Esa es función En la vida real Lo que pasa es que Solo puedes hacerlo Una vez Exacto Y si formas parte De la real A ver puedes hacerlo Una vez La segunda vez Lo harás Más desde el suelo Y ya está ¿Sabes? Saltarás un poco menos Ya la tercera No te sabría decir ¿Sabes? Eso es el culto Eso es el cooldown Tienes que dejar que refresca La verdad es que las piedras En crisis están muy bien Muy bien Se les nota la crisis Hombre yo me quedaba quieto Ahí mirando los cangrejos Y las piedras Ojito Muy bien pues veamos A ver quién ganó Atención Atención Señores Señoras Señores Señoros Señoris El premio A lo mejor Me lo han quitado el título Y no me acuerdo de lo que era Es para No te lo han quitado Mejor aportación de alguien Que no sabes quién es Y que tristemente Te la pela Es La persona que inventó el salto doble Desblocleable En un metro en Bania Bien Me gusta que es lo que más le costó pronunciar Las dos veces Las dos veces Muchas felicidades A esa persona Que no sabemos quién es Tampoco lo hemos mirado No nos interesa Podríamos haberlo mirado Por curiosidad Por dedicarnos quizá A los videojuegos Podríamos haber mirado Pero O no Pero nos la pela Totalmente Totalmente Muy bien ¿Qué tenemos ahora? Tenemos uno invitado Más invitados Más Tenemos uno invitado Y yo personalmente Ahora os pido disculpas Ay pues No, no No os pidas ¿Por qué? Vamos a ello Os dejamos con él Ey ahora qué tal Vengo a presentar mi candidatura Juego del Año Juego del Año Que ha salido este año Y por lo tanto Es el juego de este año Y considero que es El mejor juego del año A pesar de que Nadie lo está comentando Y a mí Personalmente me duele Estoy hablando Evidentemente de Persona 5 Royale Esta vez para Portátil De Switch Y para PC No 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por este maravilloso vídeo, Yuste! ¡Qué bien te siente el pelo claro, Eric! ¿Verdad? Mira, que me duele la cara, ¿eh? He echado carazas por eso, pero... ¡Muchas gracias, Yuste! Muchísimas gracias por participar en este maravilloso programa Y dar tu goti Y ahora nos vamos a la nueva categoría Vamos así picaditos, ¿eh? Sí, saco, saco Que es el mejor juego de Schrödinger Que es el juego claramente cancelado Que igual hasta sale, ¿sabes? Dentro vídeo Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp Larguísimo ¿Cómo me lo llaman mejor 3? Es que seguro Es que seguro Los monos no saben del bien y el mal Solo son Dead Island 2, pero con el tráiler bueno, el antiguo Dato random que nos suelta rango No es un dato, es una opinión Es como... Hollow Knight Silksong Es como cuando estábamos hablando y dijimos Ah, pues en Animal Crossing hacían cosas pieles de bebé Es como gracias a mí Es verdad, te pasé fotos Ya podéis votar esta categoría No era de bebé, era piel humana Los bebés son humanos, pero no todos los humanos Premio al mejor juego de Rödinger Juego claramente cancelado Que igual hasta llega a salir incluso ¿No ha sido hoy que han sacado un tráiler nuevo de Dead Island 2? Han hecho algo, pero el tráiler bueno es este El que está cancelado, vamos Pero bueno, perdona Hicieron una presentación del Skull & Bones Que podíamos ver el gameplay y todo A una semana de volver a cancelarlo Hasta el año que viene ¿Sabéis que hace como 7 años adiviné Cuando iban a sacar el remake de Final Fantasy? ¿Sí? ¿Cuál de ellos? Sí, el último remake este que sacaron del 7 Que me estaban diciendo Porque lo habían vuelto a anunciar, de que salía ya Y me decían, Raúl, ¿qué piensa que vaya a salir? Y yo, no, no va a salir, va a salir en X años Y pum, se cumplió Pero clavaste fecha, día, hora Minuto Lo que pasa es que no me pagaron nada ¡Kim, Kim! Muy bien, pues nada, vamos a mirar ¿Quién agrada el premio? Me gusta la peluca del payaso Vamos a ver, vamos a los ganadores The Sharding Mejor juego de... The Sharding Mejor juego del gato vivo y muerto Juego claramente cancelado Que igual hasta llega a salir algún día Es... Los Silkson ¡Sí! Yo creo que va a salir Silkson Yo creo que son los que tienen mucho miedo por los espectadores Son los padres, Silkson Son los padres Maravilloso Porque sí Es un juego claramente cancelado Que igual tenéis suerte Y en algún momento alguien dice algo Lo dudo Vas a comer con tus padres Y un momento suena... ¡Hekare! ¿Cómo? Que si quieres más Una madre que me parió Muy bien y vamos a... Te sale bien A un nuevo goti A un nuevo goti de uno del jurado Una persona del jurado Para este tenemos que bajar un poquito el... Lo mío... Cuando tú quieras Yo te pongo las cosas cuando tú quieras Vale Lo mío es un título póstumo Así que si quieres ponerme un poquito de música que acompañe el título póstumo Por supuesto Ya la tienes puesta Si quieres pongo la imagen Mi premio Mi goti Dale, por favor Es... Para la Panasonic De 720p 42 pulgadas Que tuve hasta hace unos meses Es una tele que primero había estado varios años en un bar Poniendo el fútbol Tenía múltiples píxeles muertos en una de las esquinas No se podía ver Netflix en esta tele Y HBO se quedaba colgado Me tuve que comprar un... Un Amazon TV Fire Stick Para poder ver cosas Y... Hace un par de meses Pues nos... Nos dejó Murió Y yo creo que es correcto que este año Mi goti Se lo lleve mi... Eh... Panasonic 720p HD Ready De 42 pulgadas La televisión of the year No puedo evitar Televisión of the year Enoch Te están limpiando las lágrimas con unas bragas Te están limpiando las mujeres con el olor de las bragas Esos tienen méritos Espérate Que ahora no se para... Bueno... Que no se para la música triste No se para la música triste No se para Ha sido demasiado dramático Enoch Ha sido muy dramático Yo os he dicho yo de respetar a Pazos Por cierto Por cierto Perdona Que ya... Que ya me he comprado la pala A ver a ver a la tuya Eeeh... Oooo 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 Gente, estamos... Estamos ante un difunto Porfavor Ahora, ya has quitado la tele Ya... Destrozaos Ya podemos continuar Muchas gracias por traer este... Menos mal que la tele no me he estado para ver esto Este momento tan emotivo Este momento tan duro para ti Gracias por compartirlo con todos nosotros Sí Mucha gracias a vosotros por acompañarme en el sentimiento, ¿cómo habéis hecho? Por supuesto, por supuesto. Sabes que sí, sabes que sí. Sabes que siempre que tengas algún problema tienes que llamar a otras personas. El cuarto al hoyo y el vivo al hoyo. No, espero menos. Eh… Siguiente categoría. Es la 21. Estamos ahí, eh. Cuéntame, Doc. Pues vamos con el premio al juego con menor número de jugadores. Dentro vídeo. Ahí te he visto. Este va a cocinar. Babylon's Fall. Hostia. ¿Qué juego es este? No sé. El Babylon's Fall. Lo juego una persona. Heroes of the Storm. Ah, pero es en plural. Todo el fracaso acaba en Orm. No, ahora será Hero. Todo el fracaso acaba en Orm. Neta. Oh, hey, Mark. What's up, Mark? Me falta hacer un poquito de pierna. Hostia, qué buena. Overwatch 2. O el 1, que es lo mismo. No, que lo que decía Erick. ¿Qué pasaba con Erick? Con la diferencia. Seis horas más tarde. Seis horas más tarde. Claro, por la tarde. Super Smash Bros. Melee. Eh… Hostia, pero… Ya no existe el online, ¿no? Nintendo no quiere. Melee. Ya podéis votar. Melee tenía una. Ah, no, Melee, coño. No, no, no. Melee es el que han… Y esta además pica porque acaban de cancelar varios… Eso es. Sí, tío. Varios torneos de Smash Bros. Por eso hay menos gente jugando. Claro, claro. Es todo narrativa. No sé. Oye, ¿la imagen de Meta es de verdad de Meta? Eso es. Mira bien. Mira bien. De metanfetamina. Sí, de metanfetamina. Pero mirad. Es que lo veo fatal, tío. Se ve superpixelado. Aquí hay un juego que solo ha disfrutado Eric, pero no ha disfrutado mucho. Joder, si lo he disfrutado. Y el que lo quiera descubrir, pues que juegue. Ahí está. Pero claro, como no juega nadie, pues… Nadie… Oye, ¿qué le ha pasado en el cuello a Pikachu, tío? Le han dejado la cabeza rota de una patada. Está un poquito Stephen Hawking, ¿eh? Seguramente… Seguramente lo mismo que a los programadores del nuevo, ¿sabes? Mario está haciendo esto de alejarse antes de la explosión después de partirle la cara a Pikachu. Claramente. Se va a ir un poco y después Pikachu va a hacer… Muy bien. Yo creo que tenemos un claro vencedor, ¿eh? Tenemos un claro vencedor. Y… Y el ganador al juego con menor número de jugadores… Lo dice Doc. Ah, vale. Te ha puesto muy solemne. Ya, se me ha olvidado. Es… ¡Meta! Me la agarra y me la… ¡No! ¡Olé, bien! ¡Olé! ¡Meta! Tenemos 12 años. ¡Carada! Gravísimo todo. Maravilloso. Qué bonito. Piensa que hay tan poca gente en Meta que los que lo están haciendo no entran. Pasaron una circular dentro de la propia… Les tuvieron que decir por favor entrada meta un poco ni que sean los que trabajáis aquí para que no use alguien. Es bastante sad. Yo tuve que entrar a Facebook para intentar recuperar una cosa de hace mil millones de años que llevaba como 10 años sin entrar y me pidieron que mandase una foto de mi DNI. Y yo en plan… ¿Cómo? Sí, sí. En plan… Para demostrar que eres tú, mando una foto de DNI. Y yo en plan… No. Pero yo no te mandé mi DNI antes. ¿Cómo sabes que es de verdad? Que hablas, loco. Pero bueno, para cortar a Rangu, que me apetece… Tenemos una nueva invitada. Ojo. Que nos trae también… Sí, sí, gestamos que lo petamos. Que nos dé también su mejor lo que sea. Yo voto por invitados antes que Rangu siempre. Siempre. Ahora es un vídeo de Rangu que tú no has hecho. ¿Sabes? Hecho por inteligencia artificial ahí. Vamos a ello. Para mí el juego más importante que ha existido este año son los Sin 2, que es de 2004. Y os voy a explicar por qué. Primera razón. Tiene los mejores videoclips que existen. De Andy Lucas a la oreja de Van Gogh. Y encima en Sidley. ¡Niña! Los Sin 2 tenían alma. Las cosas que pasaban tenían sentido. Si les quitaban la escalera de la piscina, se morían. El juego tenía personajes míticos como el Viralápida. Esto es de misterio. Con el juego base tenías para jugar mil zambas. No quiero señalar a nadie. Por último, con gato en brazo, aprovecho para pedirle a Electronic Arts, que ya que va a hacer los Sin 5, que los haga como todos queremos. Es decir, la jugabilidad de los Sin 2, el mundo abierto de los Sin 3 y los gráficos de los Sin 4. Gracias. ¿Estás de acuerdo? Veki, por Dios. ¿Has jugado en Elden Ring este año? A los Outer Wires, a todos los shows. ¿No hay otro juego que puedas decir que te haya gustado más este año que no sean los Sims? Puede estar de igual. Magnífica, magnífica. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Qué bueno es Los Sims 2. Me cago en todo. Estar de igual. Maravilloso, Rebeca. Estar de igual también está muy bien. Pero qué bueno es Los Sims 2. Muchísimas gracias, Rebeca, por haber participado y por haber colado a CQ. Yo lo tenía como… Lo tenía como tu, Goti, Rangu. En CD, verbatín… Maravilloso. Muchísimas gracias, Rebeca, por participar en este. El mejor programa de entrega de premios. Hoy. ¿Qué coño? ¿Qué coño? No. Perdona, perdona. No lo he visto venir. Hoy y mañana. Ya el viernes no puedo decir nada. ¿Cómo? De hoy y de mañana. Pero mañana igual. De hoy y de mañana. Y nos vamos a la categoría número 22. que es el premio… Los dos patitos. Al mejor juego que no voy a jugar por la insistencia de todo el mundo. Hostia. Me ha pasado. Sois todos muy pesados. Muy pesados. Outer Wheels. Buah. Juegazo, tienes que jugarlo. A la pintura sin la polla. Undertale, mal. Jajaja. 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 ¿Pero se lo ha hecho el sobrino del mismo o no o qué? Claro. Jajaja. Esta no lo conozco. No sé, pero he visto una croqueta. A mí me lo han recomendado siete millones de veces. Está me trajo hambre, eh. Creo que son sticks de pollo. Croqueta. Pa' mi… Persona. Cinco. Hostia, este es buenísimo. Tenéis que jugarlo. Sí, pero hasta las 20 horas… Claro. Jajaja. 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 Va, guión, uno, uno, Jal, guión, ah. Hostia, este lo he jugado yo también. Quieres un poco de letra con Barjala. Dirías que lo recomienda Rangu. Que puedes decir cuánto alcohol le das a la gente. Pero lo recomienda Rangu. Recomienda el juego. ¿Todo lo recomiendas? Totalmente. Ya podéis votar. El juego que no vas a jugar por pesados. No es que os lo recomiende. Insistentemente os voy a forzar a jugarlo. Coño. Vale. Pues yo, por la insistencia de todo el mundo y en concreto por la de Rangu, no lo voy a jugar. Correcto. Maldición. No contaba con esto. Oye, Deltarune tiene que ser del mismo creador. No me jodas. Jajaja. 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 Me estás vacilando. Jajaja. 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 Pero ¿cuál de los tres es? ¿Cuál de los tres es Deltarune, no? Jajaja. Ese es el primero. Lo está buscando en Google, eh. Lo está buscando en Google. Yo no estoy buscando nada. Está concentradísimo ahí. Sale un corazón y hace tin, 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 tin. Y suena igual. Jajaja. 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 Undertale es un anagrama de Deltarune. O sea, se lo van a comer a juicios. Jajaja. 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 Ah, sí. Pero persona y Valhalla jugando. Y el ganador, está apretadita esta, está apretadita, pero el ganador Pazos, no nos hables de eso en directo. Tristemente es Outer Wildens. Outer Wildens. Uh, sí que está apretado, ¿eh? Silencio, está muy apretado porque la gente de Outer Wilds, del Tarune y de Persona 5 es igual de pesada. Para votar que para recomendártelo. Exacto, está muy apretado, muy, muy apretado. Maravilloso. Y ahora nos vamos a otro Goti. A otro Goti, que es el mío. No, no, no. Nos hemos saltado uno. Ah, pues no es el mío. Ah, pues mejor. ¡Atención, señores, señoras y señoros! Dertarune me ha roto la cabeza, pero yo voy a seguir. ¡Fuerza, Enoch! La necesito. Premio Kojima al mejor tráiler de un amigo es para dentro vídeo. ¿De un amigo? You don't deserve that. Esto son Norman Reedus. Un poco de lore. El que hizo The Zombie en Death's Space. Kojima tiene Amigos. El silencio de los corderos. Y a sus amigos los mete por todos lados. Se entiende. Guillermo del Toro, grande dictador de las películas de Francia en los años 80. ¿Qué? Con último, a gran Joe Kili, que fue la chica que hizo en Pirata del Caribe de protagonismo femenino. Maravilloso. Me ha gustado porque creo que de lo que me hacía más gracia de todo esto era la frase por la película que se ha montado y es lo único que no ha dicho Enoch. Lo único. Lo único. Maravilloso. Sabías a lo que te atenía. Sí, no, no. Estoy encantado. Lo siento. Me hacía más gracia que se llamase igual que la de Pirata del Caribe. ¿Y lo es? ¿Y se llama igual? De hecho, es ella. De hecho. Estamos en mitad de las votaciones, gente. Estamos en mitad de las votaciones. Me gusta porque se llama Mads Mikkelsen y se le ve mad. O sea, se le ve enfadado en la foto. Sí, siempre está. Jumal, bro, Jumal. No lo he visto sonreír nunca. Norman, siempre está Norman. Y Guillermo coge como un toro sin pastillas. Venga. Venga. Como se nota que ya llevamos unas cuantas horitas. Yo este chiste lo habría hecho nada más empezar. También es cierto. Es verdad que me acabo de tomar una pastilla como hace 10 minutos y a lo mejor me está empezando a afectar ahora la mente, pero no creo. No, seguramente. He visto que se levantaba el micro, Tango. El ganador o ganadora del premio especial a Kojima, el mejor trailer de un amigo, es para… Cerramos las votaciones y se va para… ¡Jof Kidney por la película que se ha montado! ¡Lo digo para que se ha montado! ¡Jof Kidney! ¡Woo! ¡Jof Kidney! ¡Jof Kidney! ¡Jof Kidney! ¡Jof Kidney! ¡Jof Kidney! ¡Maravilloso! ¡Jof Riñón! ¡Magnífico, magnífico! ¡Merecido! ¡Merecido completamente! ¡Jorge Riñón! ¡Jorge Riñón! ¡Jorge Riñón, por supuesto! ¡Ay! ¡Qué me gusta, tío! ¡Cómo va deformándose todo! Y ahora sí, ¿no? Ahora toca el goti. ¡Qué buenos sabridiomas! Toca mi goti. Mi goti de este año. Goti de pazos. Que después de haber jugado… Mi goti suena a nombre de personaje de los 80 de dibujos españoles. Vale. Mi goti. Sí, como la puta. Como la puta. Vale, sí. Sobre todo español, la puta. Era muy de dibujo español. La película de la puta cuando el tío dice ¡La luz señala a la puta! Y le está dando en la frente. Joder. Es lo mejor que ha traído el anime nunca. Proceda, por favor. Es que lo ha roto porque mi goti era la puta, no. Mi goti este año no he podido jugar tantos juegos como me hubiera gustado. Pero de todos los que he jugado que he hecho bastantes y algunos de la última jornada que han sido de los mejores del año con diferencia, mi goti para este año es para The Angelis, que es el restaurante que está en Calle Co y Blanc. Os lo pongo aquí en pantalla. Número 48. Es un italiano espectacular. O sea, la carbonara te la hacen dentro de un queso parmesano. ¿Cómo que rico está eso? Está increíble. ¿Tú has estado ahí? No, tú no has estado ahí, creo. Sí, sí he estado ahí. Te hacen un tiramisú que te mueve la puta cabeza. Mira el queso. Mira el queso. Todo lo que hacen está espectacular. Y es eso. Me está salivando la boca. Calle Co y Blanc 48. Es el mejor juego que ha salido este año con diferencia. ¿Sabéis cuando hay un gato que no deja de relamerse los lados de la boca? Estoy así ahora mismo, tío. Maravilloso, ¿eh? Yo he comido ahí y tengo que decir que lo único mejor que eso es la pollita de pazo. Lo demás es que no te supera. Claro, pero yo tengo un truco que es como el tiramisú. Es el majarpone. Muy bien. Ya tenemos... Al final sí había patrocinador. Al final había patrocinador que no me pagan y encima me cobran, ¿sabes? Vamos. Les tienes que decir oye, pero que yo no pago, ¿eh? Que esta promoción te cuesta. Exacto. Esto te vale un dinero. Ya te llegará una nota de mi abogado. Exacto. Gracias, pazo, por traernos el goti que tenía tu en mente. Y ahora nos vamos al premio número 24. Ahí está. El premio número 24 es premio al juego que no puedes decir que es malo porque te funan. Ha pasado. Dentro vídeo. Elden Ring. Hollow Knight. Pues nosotros antes nos hemos metido con el Elden Ring. Pues nos van a funer. Cualquier Metroid. Hasta luego. ¡Uy, lo has dicho! Cualquier Pokémon. Brazo Velarov. Hostia, las coronitas, tío. Undertale. ¡Betty! Ya podéis votar. Hostia, el Agumon y el Samus. ¿Es un hombre o una mujer? Yo creo que es el Samus. El Samus. El Samuel. El Samus. Eso o el señor Metroid. Delta Rune sí que es un juego sobrevalorado. Pero Undertale le vuelve. Me ha pasado me ha pasado esto con cuatro de los cinco. Sí, sí. Es tremendo, tú. Ay, qué maravilla. La gente está votando. Parece que hay un claro ganador. De momento. Ese Agumon es de una escena de CyberSluz. Sí, sí. Qué guapo el Mega Man rojo, ¿eh? Naranja y amarillo, hombre. Que dispara guisantes, ¿eh? Tiene el arma de verduras activada. Gracias. Madre mía. ¿Un buen guisante congelado puede ser un proyectil? No, puede no. Puede no. Es, es. Es. Y si no lo sacas de la bolsa, ¿sabes? Tu guisante mata. ¡Oh! Mierda, no hemos metido a ese tío en ninguna categoría. ¡Me cago en Ross! Date prisa ahora mientras estamos haciendo cosas. ¿El ganador? ¿De qué era esta categoría? El premio al juego que no puedes decir que es malo porque te funan es cualquier Pokémon. ¡Ole! Bravo, 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 bravo. ¿Me ofende que Metroid tenga tan pocos votos? Mira lo que te digo. Educaste bien a... Y a mí me parece que gane Pokémon es raro porque, joder, no hay uno bueno. Venga, vamos a... Siguiente categoría. Siguiente categoría. Ah, no, tenemos un invitado especial. No, no toca categoría. Tenemos un invitado especial y nos estamos acercando ya al Zenith absoluto. Sí, esta vez sé quién es porque miré el guión. ¿Has visto? Tenemos uno invitado, pero espérate porque no es quien te piensas. ¡Au! ¡Vuelve a leer! ¡Ah! ¡Vuelve a leer! ¡Vuelve a leer! Para una vez que creía que sabía quién era, tío. ¡Vuelve a leer! Ya, ya lo he visto. Ya lo he visto. ¡Vaya! ¡Qué lástima! Os dejamos con otro invitado estrella. Ahí va. Hasta ahora. Hola, amigos. Bienvenidos a YouTube en 2011. Espero que os guste este... este flashback a una época mejor. Pazos me contactó el otro día por el WhatsApp y me dijo grábate alguna mierda dando un premio y yo de puta madre. Así que aquí estamos. Tengo dos premios que quiero dar a los GOTY de este año. Uno sería el mejor survival horror. Esto obviamente es una categoría donde hay juegos que conocemos todos. Los nominados son Kais Cooking cocinando absolutamente cualquier cosa que se le pase por la cabeza especialmente a poder ser paella. El segundo nominado sería comerte siete anuncios cada vez que entras en Twitch para cualquier cosa que apetece bastante. El tercer nominado sería la optimización del último Pokémon que para nada me dieron ganas de vomitar o sea que estuvo bastante bien. El cuarto nominado sería Signalis que es un indie así rollo tipo Resident Evil y tal bastante bien y el ganador obviamente como podemos suponer todos es Nicolas Cage a tamaño real. en tema de Gotis he mirado lo que he jugado este año y la cosa estaría entre Got of War Ragnarok supongo y el Den Ring. Problemas el Got of War Ragnarok es el mismo juego pero dos que lo entiendo porque es la saga nórdica y todo eso pero evoluciona poco jugablemente solo hay una cosa una arma nueva vuelven a explorar la relación entre Kratos y Atreus aunque ya la sabíamos es muy emotivo la banda sonora es espectacular un poco gamey a ratos demasiado quizá pero me gustó mucho por otro lado tenemos el Den Ring que es el mismo juego otra vez literalmente el Dark Souls 3 2 pero dura 450 horas la verdad y para cuando maté al mismo boss 7 veces dije igual ya entre estos dos obviamente el ganador es Kingdom Hearts 2 es el juego que he jugado este año que más me ha gustado sigo sin saber quién es Roxas no sé por qué le gustan los polos de sal pero me ha gustado mucho Kingdom Hearts 2 la música es espectacular y a tope con Mickey creo que es en el 3 que aparece y la historia gira alrededor de por qué no tiene pezones en fin Kingdom Hearts 2 es mi juego del año y en su defecto Final Fantasy 7 el original que lo he vuelto a rejugar estos son mis premios espero que me guste este ángulo es el mejor que he podido encontrar muchas gracias muchas gracias Alex el capo anuncios hay anuncios joder aplausos anuncios anuncio anuncio capitalista total que asco de verdad muchísimas gracias esta botella de agua puede por venir a esta la mejor entrega de premios entre hoy y el viernes te agradecemos muchísimo eso es seguro eso es así y nos vamos a la categoría número 25 hombre pues por el vale no 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 yo voy a decir una cosa una vez culpa mía porque no la he visto venir culpa mía completamente ahora y volviendo a mi misma existencia nos toca el mejor personaje secundario cansino o sea que ya no solo es que sea secundaria sino que encima es cansino el tío como yo que soy fernando cansino dentro de vídeo está bien hilada gracias atreus o sea tú eres eric pero estoy haciendo una cosa de presentar vale para que no te confundas estaba pegándole a una Tails a la marca de agua no sale Tails en el vídeo de Tails probablemente está muerto el clip de Word perdona pero este chaval era súper buena gente y mi mejor amigo durante todo el tiempo que estuve solo no estaba solo no tenía nadie Navi hubiera sido más gracioso en Navi no no el ataque tu madre ya podéis votar hay una hay una parte hay una parte muy bonita que es que Rangoon no ha visto estos vídeos yo me lo estoy encontrando claro claro que es lo que mola pero tío yo aún sabiéndolo es que lo vuelvo a ver y me vuelvo a hacer gracia como si no lo subiera a mí es que me gusta tu madre tío me mola mucho tu madre pídele el contacto a Enoch hostia pero el clip de Sonic ha sido magia eso buenísimo fíjate que yo no sé si os habéis dado cuenta perdona que eso es un clip que ha salido de un stream de Ranguy Mío y tenía una tremenda marca de agua no sea que ese clip robado se lo roben que nadie se le ocurra por favor ¿cómo se llamaba? por favor JL pirata JL pirata o algo así ahí está hostia que wey maravilloso bueno pues vamos a ver quién ha ganado en este premio a mejor personaje secundario cansino vamos a cerrar la votación y el valor es el personaje más cansino secundario de los videojuegos es tu madre bien un aplauso para tu madre bravo ya era hora de que le diesen un premio a tu madre correcto se lo merecía completamente qué gustazo da poder decir tu madre así ¿verdad? sí sin confrender a nadie bueno bueno ofendiendo bueno tampoco ¿sabes? maravilloso premio ¿a quién se lo vas a decir? a tu madre vale antes de nada antes de nada quería decir una cosa es que solemne todo esto de golpe adiós categoría número 26 bueno categoría número 26 que estaban en este directo y se han ido uno dos tu madre bueno en honor a Enoch y a las ofertas del Prika presento la última categoría mía de esta noche que es premio al mejor sport que no hay sport sino sport lo último nos fuésemos lo vuelvo a decir no me importa perdón perdón no pasa nada no pasa nada nadie lo va a notar la siguiente categoría es premio al mejor sport que no e-sport dentro de vídeo pazos voy venga vale the cooper's hill cheese rolling and wake tirar un queso por una colina correcto me gusta mucho el and wake y perseguirlo es como una fe camel jumping saltar un camello pero también hay un queso al final plancha extrema it's more that i want to get more people involved most of my friends are my family it's nice to have a few people talking on most of my friends are my family claro eso es lo que ponía por supuesto es lo que ponía yo la plancha extrema une lazos muy fuertes ya podéis votar la plancha extrema es que me gusta mucho solo hemos perdona solo hemos encontrado un clip de un señor planchando en lo alto de una montaña pero se puede hacer plancha en cualquier en cualquier situación de ahí la extremación claro la extremación claro para mi la presencia de queso decanta demasiado la competición lo que pasa es que es mucha gente para un queso pero la cosa que es tirar un queso y atraparlo claro si tirarte rodando cual queso no no la cosa no es rodar lo que pasa es que lo que pasa es que la física para atrapar el queso tienes que pensar como el queso claro tienes que ser el queso pero fíjate que es the copper skill cheese rolling vale y luego and wake es como una intención es como una esperanza si llegas abajo te despiertes después no te mueras supongo supongo que si te si te tiras por el queso y después no te despiertas al final no estás participando bien en el claro has perdido has perdido clarísimamente en el sport es como el parchís si mueres en la vida real mueres en el juego vamos a joder es verdad es bien cierto oye es verdad que éramos tres hermanos en mi casa es verdad tu núcleo familiar el ganador de esto el ganador el ganador del mejor sport es hola cariño ven cambio mi hija la plancha extrema bien presentado por la hija de doc maravilloso maravilloso quien soy yo que si un señor con barba ahí está no ha fallado no ha fallado no sabemos a quien se refiere pero papá papá es el del dibujo pazos es papá papazos no papazos muy bien pues te imaginas que dice papá ahora papá super monis me muero lo ha dicho lo ha dicho ah yo no lo oí no bueno pues cortamos aquí el directo no volveré a repetirlo jamás jamás oh cosita ay por favor ahora es como que mona verdad tiene 26 años papá quiere dinero y pena la discoteca ay que moni nos vamos nos vamos a la categoría número 27 venga que es la categoría número 27 es el premio al mejor juego que sería todavía mejor si saliese Dante de Devil May Cry dentro vídeo eso mismo me gusta pensar que es Dante el que hace ese sonido no pero yo me estoy derritiendo muy fuerte o sea Sonic and Knuckles mira son como tu pelucha ya presenta la hija de sí 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 es así es así muy bien es así es así el efecto ese es y este es el pinball for windows yo lo he oído el efecto es el que color es este ya podéis votar es rosa si es rosa premio al mejor juego que mejoraría si saliera Dante de Devil May Cry mamá mamá mejoraría si fuese Dante de Devil May Cry a ver lo que claramente el directo ha mejorado porque no está de no pero está de no básicamente nos ha venido a decir tu madre mamá claro tu madre muy bien muy bien pero como raja que no para está en carredilla como bola está diciendo cosas mucho más coherentes e interesantes que nosotros muy bien las cosas como son gente estamos llegando al final al final de este el mejor programa de premios entre hoy y el viernes nos queda un premio y una un premio y una cosita a ver si se callan esos dos señores que no igual vale el ganador que lo decida ella ve ha dicho que sí mamá el ganador es tu madre bien ole ole vamos a ver saludo cariño vamos a ver quien ha agrado cerramos las votaciones el ganador mejor el premio al mejor juego pero que sería todavía mejor si tuviese a Dante de Devil My Cry es pinball 3D del Windows bravo esta la acertamos esta la acertamos por supuesto en y es difícil es el mejor que ese juego ya pero es Dante es Dante pero sí maravilloso tu hija es super monis doc suena ya se fue ya se fue vamos a esperarle para la última para la última categoría yo creo que eso a medida que la gente va anunciando su última cosa se va pasa en plan vengadores es que como comprenderéis mi hija ha absorbido toda mi atención por supuesto no no y la nuestra y la de todo el chat hostia ahora que hablas de los vengadores una vez de niño me llevé una decepción brutal porque yo conocí a los vengadores de los cómics y me sale en la tele a continuación los vengadores y yo hay una película de los vengadores los vengadores británicos y en el plan esto no son los vengadores y en vez de irte a hacer otra cosa te quedaste dos horas y si aparece el capitán américa a ver si el del bombín saca el martillo de Thor ya exacto no sabes cuando puede salir Hulk maravilloso gente nos vamos a la última categoría luego hay una cosita más que es juego que se va a llevar el goti mañana básicamente y que no se lo merece vamos a ello dentro vídeo el del ring que denominaciones el del ring que pocos premios ha ganado gato garfil la precuela quiero jugar es buena a partir de las 20 horas got of war fresco a plague tale ratas que eso te vale para el primer y para el segundo correcto orizón for with and west lo han hecho gorda ahora cállate subnormal yo lo que no entiendo es porque tiene pelo en la piel ah claro esa es la otra esa es la otra esa es fina esa es fina vamos a abrir las votaciones ahí está ya podéis votar ¿quién es Paz? es Tremendo arte es Tremendo arte es Tremendo arte hostia el mod de Thomas el tren me encanta me gusta mucho Ratigan vosotros visteis Basil el ratón superdetectivo por eso he puesto a Ratigan como me gustaba esa peli de niño tío es buenísima y poco la mejor se habla como has dicho poco se habla de mis dos gatos haciendo el Gin y el Jan correcto el delincuente más rata y ya se murió ya es que es oscura esa película es muy oscura es bastante chunga se ha muerto pero no se ve ¿no? salen muertos como la reina está ojo como la que es ay la la ahora me ha llegado ahora me ha llegado pero tío Rangu Rangu es tarde tengo hambre deja de hablar de embutido a todos me gusta el embutido curado pero hay límites hay un tope la carne envejecida hasta aquí hay un empate bastante cafre o sea está ahí ahí que es bastante loco el juego que mañana se va a llevar el goti y no se lo merece en absoluto ojito hay uno que no lo está votando casi nadie pero porque no lo habéis jugado vale yo os lo digo ahora o sea me juego lo que sea pero bueno yo me juego a que es iguales me gusta que aunque aunque sean el Jin y el Jan están mirando a cámara por supuesto se deben a su público claro porque Eric dijo Jin, Jan son más famosas que Eric las cosas como son sí me preguntan más por por cómo están ellas que por cómo estoy yo cuando están las gatas no les preguntan cómo está Eric yo lo dejo ahí no no igual sí pero como son gatos tampoco te explican su vida no tienen por qué hacerlo son gatos y dicen eh Pituña cómo está Eric quién qué Eric cómo está el que te da comida cuando lo ordenas vamos a vamos a cerrar sigue dando comida sigue por mí bien está muy apurado pero ya llevamos dos minutos de votaciones y habría que pararlo ya porque tendremos parado el resto pero está muy apurado y el ganador el ganador del premio del juego que mañana se llevará el goti y no se lo merece es el gato estrella vale el menos votado exacto por eso ya te digo yo que no ha jugado estaba claro estaba claro que no ha jugado ni Cristo vaya estaban ahí Elden Ring y God of War muy cerquita muy cerquita muy cerquita pero ahí está Black Tale que es el juego que no ha jugado nadie yo hice un vídeo hijos de puta ir a verlo coño que está ahí muerto de asco ese vídeo pero el Stray tío en serio alguien piensa que va a ganar el Stray mañana no sé en este chat se ha decidido que mañana gana Stray y no se lo merece y no se lo merece y es lo único que nos interesa porque a mí lo que voten los jueces del Game of War me atrae al Bayro a un nivel espectacular maravilloso es una democracia no representativa espero que lo hayáis pasado bien en esta entrega de premios anual quiero decir de este año de que se ha hecho este año y y bueno que ha disfrutado hemos hecho lo que hemos podido con el tiempo que hemos tenido pero antes de irnos nos queda un último invitado o invitados o invitada para mí no invitada no no para mí son el mismo son el mismo ser ya ha llegado una cohesión espectacular así que os dejamos con Kim el último con el último con el último regalo maravilloso que nos han hecho para este evento Kim y tu madre hasta ahora bienvenidos categoría de los más pesados de Twitter el premio es para Outer Wilds de la 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 Outer Wilds Outer Wilds creo que ya más o menos la idea es ganar Outer Wilds pues aquí está pues aquí está por esto ha sido vamos a hacer un aplauso a Felipe y a Abrí voy a tener que jugarlo si se pone tan bueno a partir de las meses espectacular 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 maravilloso esto es esto es a nivel personal lo mejor que he visto en todo 2022 y probablemente 2023 dudo que se supere de la de la la de la de la de la la de 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 la en esta tontería, que además se lo pedimos a todo el mundo sin tiempo y explicándolo muy mal muy muy mal, y todo el mundo se ha volcado muy muy fuerte en hacer esto, incluso más gente que quería participar y al final no ha llegado A mí la invitación que me hizo Eric fue cojonuda ¿Quieres hacer una presentación de premios? Yo nunca he hecho eso, y él por eso Es verdad, un momento ¿Qué pasa? Claro que dice La verdad es que sí Yufi, a puta, te había pedido un vídeo No pasa nada Hay gente, o sea Estaba la madre que te trajo No, ha llegado un punto que empezaba a preocuparme que hubiera más gente saliendo en el directo que categorías Era una pasada, porque todo el mundo ha dicho que sí, que pa'lante, pero al final la vida no deja por ciertos motivos y ya está Todo el mundo quiere a pasos Bueno Espero que no me pidan nada, por favor Yo pido, yo pido porque a mí no me pidan nada Y ya está, y gracias a Doc Y a Rangu, me apetece mucho darle las gracias a Enoch, porque no está Y no se escucha Y gracias a Eric Porque no daba tiempo En realidad no ha dado del todo Pero aún no ha salido una cosa que ha estado medio bien Lo que más me ha gustado Lo que más me ha gustado de todo ¿Sabes qué ha sido? ¿Qué? Que no he hecho bien el bucle del fondo Y de vez en cuando pega un pantallazo negro Y eso me ha gustado bastante Sí, sí, sí Lo he estado viendo todo el rato Se te ha quedado ahí grabadito, ¿no? Ahí grabadito Un frame negro Yo nunca he visto una cosa de estas Pero me extrañaría mucho Que esa que se supone que sale mañana Sea mejor que esta Por supuesto Es un peñazo Y la vamos a ver Y nos vamos a querer pegar un tiro en la polla Vosotros Mañana, no le voy a dar publicidad a este señor Pero mañana a la una y media de la madrugada Estaremos unos cuantos en directo Viendo una entrega de premios Mediocre Claramente inferior Claramente inferior Pero el super jueves es la hora de siempre, ¿no? Que han Sí Que han prometido Que han prometido que iba a durar menos Han prometido que iba a ser significativamente más corta Solo dura dos horas y media Que es lo que ha durado esta Y yo creo que nos hemos rido todo el rato Luego, ¿por qué no me oyó estas cosas? Y siempre que alguien las ve me dice Que rango, esto es lo peor Es que lo que hay que hacer es levantarse al día siguiente Y ver los trailers Y mirar los trailers Y ya está No hace falta ver el... Porque te comes toda la publicidad Y todas las... Si le quitas la publicidad Las galas son cinco minutos Eso es cierto Sí Es más... Además, antes de empezar Empieza con los premios El mejor es este El mejor tal es este El mejor es este Y cuando empieza lo que es la gala Que dan tres premios Exacto Se quitan los premios que no les interesan Algunos los dan por Twitter Venga Que no es coña, ¿eh? El mejor tramoyista sustituto No es coña, no es coña Eso pasa Es un poco curioso El primer nombre de Harrison Ford es Kim Por supuesto Es Kim Harrison Kim Ford Eso es verídico como que era electricista En la peli... En el plató Y lo pillaron para... Claro, claro Ahora aparece Tanto que yo de puta Es como que Harrison Ford Es un anagrama de Delta Run Pero lo ha hecho el mismo seguro rango Si le quitas letras Si le quitas letras Le pones otras Sí, es verdad Es verdad Es como Nostradamus Hay que cuadrarlo, ¿no? Pero eso... Ahí está Pues nada, gente Muchas, muchas gracias Tanto a los que estáis aquí en cámara Como a los que habéis estado aquí viendo esta historia Como a la gente que nos ha enviado cositas Y ya está O los que estamos dibujados O los que estéis dibujados También Bueno, claro Tienes razón Doc, tienes razón Porque he dicho en cámara Y te he metido ahí en ese saco Pero era mentira Discriminación ¿Tiene que dar razón? Está desnudo haciendo body paint Estoy con un traje de chaqueta Como Pazos y Eric Y lo jodido es que me lo creo Yo también llevo frac Sí, pero en el culo Yo llevo un traje de seda de Armani Lo que pasa es que debajo de la chaqueta Para no pasar frío Me he gastado 33.000 euros Pero tenía fresco Si te crees que voy a dejar Que un traje tan caro Se me oxide con el oxígeno del aire ¿Sabes? Joder Pues nada, gente Nos vamos Muchísimas gracias por todo Ha sido muy bonito Gracias a vosotros Y podríamos hacer una raid Pero no sé a quién A Kim Que lo han dicho en el chat Está Chiclana ¿Está Chiclana? Sí Y alguien más petit Que no sé cuánta gente somos No lo he mirado en todo el directo A ver, de gente que yo conozca Alguien que le podamos pegar un susto Está Felipe con 400 personas Pero Felipe no se asusta Jugando al Pokémon A Kiara Que está en Genshin Sí Kiara con 50 personas Que fliparía probablemente A tu madre Vale, hoy os la permito Gente del chat Recordad que sois desconocidos Vosotros O sea, pero hoy os la paso Porque es muy buena Bueno, porque queréis Kiara Sí, sí, venga Kiara Que está con 50 personitas Pues venga Y así flipa Kiara es Kiara, ¿no? Kiara Fein Sí, con Kiara Fein Vale A-I-A-R-A-F-I-D Kiara Creo que lo he hecho bien Sí, vale Sí, es ella Pero has deleteado del tarrón Gente, un beso Mucho más que por todo Nos vemos Bueno, mañana El horario habitual Y demás historias Y luego por la noche Madrugada La cosa esa que hacen Que no sé muy bien Un besito O no Besitos Hasta luego Mira, pasamos al cartel No silencio Es súper profesional No silencio Que sí, estoy anunciando Hola, ¿qué tal? ¿Sabéis qué pasa? Que es que Enoch Que es que Enoch Se ha ido a hacer una cosa Al canal de Aebi Una charla sobre música En videojuegos y tal Pero esto Esto que vamos a hacer No lo hacemos por Enoch Lo hacemos por toda la gente Que va al canal De la persona Que vas a hacer una raid A decir Se viene una raid Exacto Y no llega Y no llega Exacto Que os jodan Hasta luego Sorpresas hasta el final Ahora sí Me ha encantado Rango No se puede